en esta nueva serie que os traigo para el canal vamos a tratar el caso de la joven sevillana marta del castillo un suceso que conmocionó a una ciudad y aún a día de hoy indigna a todo un país porque si existe algo peor que la pérdida de un ser querido es vivir día tras día con la angustia de no saber dónde se encuentran sus restos para poder siquiera tener el consuelo de un lugar donde ir a llorar marta era una chica de 17 años de edad alegre extrovertida buena estudiante y comentan sus allegados que muy confiados quizás en exceso dicen que sólo veía el lado bueno de la gente y tal vez esto fue uno de los motivos que la hizo confiar demasiado en la persona equivocada el día 24 de enero de 2009 a las 5 de la tarde sale de su domicilio en el número 3 de la calle argantonio del barrio tartesos en el portal se cruza con su padre que viene de la compra de un supermercado este al ver que la espera en su ciclo motor un ex novio llamado miguel carcaño se preocupa de que vaya con él no ya por el chico en sí sino por los peligros que conlleva circular dos personas en un ciclo motor tan pequeño pero miguel le dice que esté tranquilo que él está de paso aunque la madre de marta sabía que la chica tenía la intención de verlo para aclarar algunas cosas ya que según parece miguel seguía obsesionado con ella a pesar de tener en una nueva relación con otra chica aquí podemos escuchar la declaración del padre relatando la última vez que vio a su hija yo salía a comprar y cuando a la vuelta me lo encontré en el portada hablando no sabía el tiempo que llevaba ya bajó a cinco y medio y yo llegué a ser menos 20 me lo encontré bajo que venía yo con las bolsas y dice le pregunté que dónde iba ahí y ella me dijo que iba y a triana tras esto marta monta con miguel en su ciclomotor y se dirigen a la calle nicasio gallego donde marta entrega unos apuntes a una compañera del instituto de ahí se dirigen al parque virgen de gracia en el barrio de santa maría de ordaz donde llegan sobre las seis de la tarde para reunirse con un amigo de ambos llamado francisco javier garcía marín alias el cuco este chico tendrá un papel relevante a lo largo de todo este caso ya que junto con miguel carcaño fueron los dos únicos sentenciados en dicho parque estuvieron hasta las siete y cuarto aproximadamente y de ahí fueron a ver al cristo de las tres caídas en la calle pureza de triana a las ocho y cinco de la tarde marca y miguel llegan al puente de triana donde ella había quedado con un amigo suyo llamado ángel estuvieron conversando durante unos cinco minutos y de ahí ponen rumbo al domicilio que tenía miguel en el bar número 78 de la calle de león 13 donde llegaron a las ocho y veinticinco de la noche aproximadamente y aquí se pierde el rastro de marta no se sabe nada más de la chica desde el momento en que entra en el domicilio de miguel la hora de llegada de marta a su casa era en torno a las diez o diez y media de la noche aunque sus padres comentan que comienzan a charla de menos sobre las ocho u ocho y media ya que la chica tenía costumbre de hablar mucho con su madre por teléfono cuando no estaba en su domicilio y de ir dándole toques a lo largo de la tarde sobre las diez y media la madre de marta comienza a llamar preocupada ella intuía que algo no iba bien y se da cuenta que el teléfono de su hija está desconectado según confirmó la compañía telefónica dicho teléfono estuvo conectado hasta las nueve y media de la noche eva que así se llama la madre de marta llamó entonces a algunas de sus amigas confirmándoles éstas que la chica había estado toda la tarde con miguel y que lo último que sabían es que iba a ir al domicilio de ésta a recoger unos cds entonces la madre pide que le faciliten el número de teléfono de miguel carcaño lo llama varias veces pero resulta infructuoso ya que el chico no le atiende la llamada entonces eva llama de nuevo a una de las amigas de marta y le pide que ella llame a miguel y le diga que la madre de marca quiere hablar con él esta amiga consigue hablar con miguel carcaño y le dice lo que la madre de marta le ha comunicado acto seguido eva vuelve a llamarlo y esta vez la llamada si es atendida miguel soy la madre de marta dónde está mi hija no lo sé yo la dejé a las nueve y media en el barrio donde siempre frente a la cristalería estás mintiendo mi hija no ha vuelto a casa y quiero saber dónde está no lo sé yo la dejé a las nueve y media en su casa mira mi hija tiene 17 años es menor de edad y quiero que la dejes en paz no quiero que te vuelvas a acercar a ella y quiero que me digas dónde está no lo sé si mi hija no aparece te echo a la policía encima tras esta llamada los padres no se quedan tranquilos e intuyen que el chico está mintiendo antonio el padre de marta se dirige entonces al domicilio de miguel llama insistentemente a la puerta pero nadie le abre y desde el exterior no puede ver nada porque las persianas están echadas más tarde declararía si lo hubiera sabido hubiera cogido el gato de mi coche y hubiera reventado la reja de la casa tras esto y al no obtener resultado en el domicilio de miguel antonio se dirige a la comisaría de policía y pone la denuncia por la desaparición de su hija el día 25 de enero de 2009 a las 2 y 9 minutos de la madrugada esta denuncia dice comparece en calidad de denunciante quien mediante dni tal acredita ser antonio abad del castillo márquez país de nacionalidad españa varón nacido en sevilla el día 21 del 6 de 1962 manifiesta que comparece en el acto para denunciar la desaparición de marta del castillo casanueva país de nacionalidad españa mujer nacida en sevilla el día 19 del 7 de 1991 hija de antonio y eva maría con domicilio en la calle argantonio 3 de sevilla dicha desaparición se produjo a las 5 del día 24 de enero de 2009 en domicilio particular en calle argantonio 3 sevilla que los datos físicos de la persona desaparecida son 17 años de edad 167 centímetros de estatura complexión delgado o muy delgado cabello largo cabello rubio cara alargada ojos verdes piel blanca piercing en el ombligo vistiendo pantalones vaqueros y cazadora de pana color negro que interpone la presente como padre de la desaparecida para manifestar que en la tarde de los corrientes su hija salió del domicilio en compañía de un amigo llamado miguel carcaño delgado con número de teléfono tal que la desaparecida tenía que haber vuelto al domicilio sobre las 22 30 a las 23 pero que no lo ha realizado ni se ha puesto en contacto con nadie para informar de su paradero que el diciente se ha puesto en contacto con varios de los amigos con los que pudiera estar su hija respondiendo miguel carcaño que él la había dejado en el barrio sobre las 21 30 que también ha hablado con otro amigo llamado samuel con teléfono tal el cual le ha dicho que miguel había dejado a marta sobre las 12 horas en el barrio aportado también que un amigo que responde al nombre de javi con teléfono tal había estado con la desaparecida esa tarde preguntado por dónde había estado durante la tarde manifiesta que iba a estar en triana y posteriormente en el gran poder preguntado por si la desaparecida es reincidente este manifiesta que el padre de marta lamenta que tras esta denuncia el protocolo de actuación policial con menores no se pusiese en marcha este protocolo dice la recepción de la denuncia de un menor y la práctica de las primeras cuestiones se efectuará inmediatamente después del conocimiento de los hechos ya que las primeras horas pueden ser fundamentales tanto para la integridad del menor como para la investigación y averiguación de las circunstancias del caso pero no es hasta el domingo por la tarde cuando el grupo de menores grume de la policía nacional asume el caso aunque las actuaciones de la policía empezaron tarde los amigos y familiares de marta ya habían comenzado una búsqueda paralela susana madre de alejandra una de las amigas más íntimas de marta llama por teléfono al domicilio de miguel y esta llamada es contestada por el hermano el cual le dice que hace mucho tiempo que no veía a su hermano y que no conocía a marta pero acto seguido y notando que algo no cuadraba en las palabras o la voz del hermano de miel decide acercarse al domicilio de los carcaño en compañía del padre de otra amiga al llegar se encuentra que en él está miguel junto a su hermano entonces susana le pregunta a miguel que dónde está marta a lo que este chico contesta que no lo sabe que él ha dejado donde siempre frente a su domicilio en la cristalería y en ese momento el hermano interrumpe y dice sí sí yo los he visto llegar marta se ha quedado en la puerta y mi hermano ha entrado un momento por unos cds y se han marchado los dos susana se da cuenta de la mentira y le dice pero si me has dicho por teléfono hace un momento que llevas mucho tiempo sin ver a tu hermano y que a marta ni siquiera la conoces además la madre de alejandra comenta que desde la casa salió un olor a limpio que era excesivo acto seguido susana le dice al otro padre vámonos que aquí algo no me cuadra francisco javier casanueva dio de marta tras recibir la llamada de su padre el abuelo de la chica que lo llamó llorando diciendo que su nieta había desaparecido fue a casa de su hermana la madre de marta la cual no podía siquiera articular palabra por la angustia así que sin pensarlo se echó a la calle para buscar a su sobrina al no encontrarla se persona también en la casa de miguel llama al timbre varias veces sin resultado y se acerca a la puerta de un vecino cuyo hijo dijo haber visto a miguel sobre la una una y media de la madrugada con una silla de ruedas que había sido de su madre fallecida javier el tío de marta al oír esto se inquietó y golpeó con fuerza la puerta del domicilio de los carcaños y finalmente el hermano de miguel abrió la puerta y le dijo en actitud violenta que ya estaba cansado del acoso el tío de marta se identificó y le permitió entrar en el domicilio comenta que la casa estaba a oscuras y ordenadas en el interior está bien y le cuenta la misma versión que había dejado a marta sana y salva en la cristalería de su barrio que tras esto él se fue a camas al domicilio de su novia pero que cuando su hermano francisco javier vio el tumulto originado por la desaparición de marta lo llamó por teléfono a camas pidiéndole que volviese para dar la cara al día siguiente comienzan las investigaciones policiales y se comienza a tomar declaración a familiares y amigos la policía incauta el ordenador de la joven marta para buscar pistas sobre el paradero de la chica un vecino de carcaño declaró que la noche de la desaparición escuchó desde el domicilio de miguel el grito seco de una mujer pero que sólo fue uno el delegado del gobierno juan jose lópez garzón declaró que las investigaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no descartaban nada y que la desaparición podía ser tanto voluntaria como involuntaria el ministro del interior de la época el fallecido alfredo pérez rubalcaba declara estamos echando el resto y vamos a seguir echándolo porque es un tema muy doloroso y que mantiene informado al presidente del gobierno josé luis rodríguez zapatero el 29 de enero de 2009 el juzgado de menores número 4 de sevilla decreta el secreto de sumario mientras la unidad de menores y de desaparecido de la policía de sevilla más una unidad de refuerzo llegada de madrid proseguían con la investigación el 31 de enero de 2009 se realizó una manifestación multitudinaria por las calles de sevilla en la que participaron más de 2.000 personas encabezados por una pancarta en la que se leía todos somos marta dicha manifestación comenzó en el estadio del sevilla fútbol club y terminó a la altura de la familia segura en primera fila iban antonio del castillo josé antonio casanueva abuelo y marta y pilar casanueva su tía materna el día 2 de febrero antonio del castillo junto a javier casanueva realizan una rueda de prensa en la que declaran que no hay nada nuevo que la policía le había preguntado por las amistades de su hija pero que pese a no parecía haber avance alguno afirmó antonio que tenían el apoyo de la policía y que confiaban en ella ya que contaba con muy buenos profesionales pero que parecían estar perdido y no tenían nada fiable que su hija no tenía ningún problema con la familia que su relación era perfecta y que estaban completamente seguros de que no se había marchado por su propia voluntad pero que su pequeño seguía perdido el día 7 de febrero se produce una manifestación con más de 3000 personas y en esta ocasión es para demandar una mayor investigación del caso el 13 de febrero de 2009 finalmente la policía detiene a miguel carcaño y otras cinco personas más supuestamente relacionadas con la desaparición de marca curiosamente entre estos detenidos se encontraba un amigo de la joven llamado samuel benítez que había participado en la búsqueda de forma intensiva incluso dando entrevistas a los medios de comunicación para informar de lo que sus amigos estaban haciendo para localizar a la joven además del mencionado anteriormente javier garcía marín alias el cuco y hasta aquí la desaparición y búsqueda de marta del castillo hasta la detención de los principales sospechosos e implicados tras esto aún quedaban muchas incógnitas por resolver pero sobre todo aún quedaba un camino largo de dolor y sufrimiento para esa familia que aquel 24 de enero de 2009 despidieron con un hasta luego a su hija que nunca más volverían a ver y nos acaloramos por decirlo así discutiendo y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de de la mesa del ordenador lo cogí y le di un golpe estaba enfadado por decirlo así y lo no sabía como no supe como lo hice no estaba sin hicero cogí y le di un golpe no estas palabras que acabáis de escuchar son la declaración de miguel carcayo donde explica cómo sucedió la muerte de marta durante el juicio pero vamos a retrotraernos vamos a comenzar desde el principio desde el momento en que mi miguel se pone en el punto de mira de la policía como principal sospechoso esto sucede según las declaraciones de los propios policías por dos motivos fundamentales el primero miguel era casi inaccesible era casi imposible que te atendiese las llamadas y el segundo es por ser la única persona que crea un perfil de marta distinto al que dan sus amigos más allegados y su propia familia es el único que dice que marta tenía problemas en su casa que no se llevaba bien con sus padres y que estaba harta de sus normas que tenía muchas ganas de tener los 18 años para marcharse estas declaraciones son las que ponen en el punto de mira de los investigadores a miguel por lo que los agentes solicitan al juez la intervención de su teléfono y son captadas algunas llamadas que éste cruza con su hermano aquí os muestro alguna de ellas para que juzguéis vosotros el grado de implicación que puede desprenderse de las mismas y que no hable de manera que esto es una putada pero bueno hay que aguantar cuando llegue el momento pues ya si podemos apoyar en alguno pues no nos apoyar sobre todo los desbloques a eso se los tengo una por dice que cuando llegue el momento los desbloques sobre todo se van a hacer un taco los dos del pasillo si llevo dos horas en casa vamos a las 7 de la tarde con la policía científica aquí están cogiendo muestras sabes revisando la casa y demás y tú tranquilo tú me llamo tú lo que podés decir lo que los caprichos siempre que lo demás ya sabes así que tú con tranquilidad y los caprichos siempre y punto vale vale están llamados de algo o algo vale bueno pues ya acuérdate mañana si te abordar que sea tú le dices que nada hay veces que me gustaría ser menos listo pero sabía yo que tú haces un marrón esto que hay muerto esa nada y habla tú o hablo yo con ellos pero yo ya no puedo seguir así más tengo una presión encima que no puedo y tú intenta relajarte que ellos tú no has hecho nada tío no dejes ya y al final pues saldrá todo la verdad y la verdad es en este caso es que tú no has hecho nada y cuando llegue el momento pues tenemos que emprender alguna acción legal con quien sea pues se emprenderá yo sé que que no puede estar tranquilo porque no lo sé yo así que cómo coño lo basta tú que hasta llega el momento en que ya no se dejaron tranquilos hasta que ya no se le ocurra que mirar porque no hay nada que encontrar porque no hay nada que buscar vayamos a media hora a la policía a mí me llamaron al mediodía para preguntarme cuánto se robió en casa yo le dije que no automático y es que se llevaron ellos después me daban dicha de todo tío de que me van a meter tres días en los calabozos y que lloran y todo dentro de los piedros es que me tenían muerto ya se me ha callado en diez minutos me llegaron que ni te puedo imaginar todo lo que te dicen que tú sabes soy el vuelo psicólogo y yo sabes voy a con un abogado y ya no vas a ir a ningún sitio sin abogados como ya sabemos y después de días de investigación y de haber tomado declaración siempre como testigo a miguel el 13 de febrero de 2009 la policía procede a detenerlo y tras esto en su declaración ya como acusado este se derrumba y termina por reconocer que fue el quien terminó con la vida de marta e hizo desaparecer su cadáver según cuenta miguel llegan a su domicilio de león 13 alrededor de las 8 y en él está su hermano el cual se marcha quedando solos él y marta sigue contando a la policía que ya en su domicilio comienza a tener una discusión acalorada con la chica el motivo dice es porque marta le insiste para que deje a su novia actual y retomar su antigua relación siempre según sus palabras la discusión va subiendo de tono hasta que en un momento dado él coge un cenicero que tiene en la mesa del ordenador y le da un golpe a la chica cayendo está de espaldas inconsciente dice que se asusta la sacude varias veces y la llama intentando despertarla pero que no obtiene ninguna reacción de la joven esto sucede en torno a las 8 y media recuerda que tiene un tensiómetro en el baño que usaba su difunta madre lo coge se lo coloca a marta y comprueba que no tiene pulso entonces llama a samuel por teléfono y le dice que venga a ayudarle que tiene un marrón muy grande pasado un tiempo de llegar a samuel conduciendo un vehículo acompañado del cuco cuando samuel entra y ve a marta tirar en el suelo comienza a recriminarle y a discutir con él por lo que ha hecho dice que pasan al salón y que samuel muy nervioso no para de entrar y salir del cuarto al salón y del salón al cuarto en un momento dado le dice vamos ve y coge la moto sale de su domicilio y empieza a quitarle las cosas a la moto para poder cogerla mientras realiza esta acción ve que entre samuel y el cuco sacan e introducen en el vehículo a marta dice que no observa que vaya envuelta en nada que va vestida como estaba colocan a la chica en el asiento trasero del coche y junto a ella se sienta el cuco samuel se monta en el asiento del piloto y miguel dice que él no vuelve a entrar en su domicilio se monta en su ciclomotor y sigue al vehículo que conduce samuel el cual llegado a un punto en un puente poco transitado que cruza el guadarquivir se detiene y entre los tres sacan a marta y la arrojan al río junto con el cenicero que había usado para matarla dice que esto sucede en torno a las nueve y media de la noche de ahí marcha al domicilio de la que es en ese momento su pareja en la localidad de camas tras esta declaración la policía realiza un registro en el domicilio de miguel hallando restos de sangre en varios lugares de su dormitorio como son la colcha de la cama bajo el ordenador y bajo una silla también hay una gran cantidad de sangre en el bolsillo de la chaqueta que miguel dice llevaba aquella tarde y en el que se supone guardó el cenicero con el que agredió a la chica tras analizarla esta sangre pertenecía a marta también hayan restos de adn de marta y miguel en el tensiómetro que éste menciona había usado para tomarle el pulso y restos de adn de marta mezclados con adn del cuco también son recogidos en el lugar de los hechos por lo que se procede a la detención de éste el cuco declara ante la policía también ya como acusado hagamos un pequeño alto en este punto para aclarar que el cuco es menor de edad por lo tanto él declara siempre en presencia de su tutor legal bien sea su madre o su padre en este caso es la madre la que finalmente firma la declaración de su hijo como dicta la ley según su declaración él se encontraba la plazoleta del parque de santa maría de gracia lugar donde unas horas antes lo había visitado marta junto con miguel según dice de allí marcha a un botellón con unos amigos donde debe más de la cuenta y se emborracha sobre las nueve y algo de la noche éste llama a marta y ella no responde marcha a casa de samuel pero que camino a este domicilio no sabe por qué concretamente sus palabras son me da la pica esta expresión para todos aquellos que no son andaluces significa que se le ocurrió en el momento sin haber pensado en ello con anterioridad pone rumbo a casa de miguel que vive muy cerca de samuel cuando llega a dicho domicilio dice que se encuentra ya con marta muerta tirada en el salón que allí están miguel francisco javier samuel y una tercera persona que no recuerda porque no la conoce que no puede aclarar si esta persona es hombre o mujer porque estaba muy borracho dice que francisco javier lo amenaza diciéndole que como cuente algo de esto se lo quita de en medio a él y a su familia comenta que le tiene miedo a esta persona ya que conoce su carácter frío y violento acto seguido sigue contando que samuel le dice que le ayude para levantar el cuerpo de marta que entre los dos con ella cargada la sacan hasta un coche del cual samuel abre la puerta trasera sin soltar a marta se monta en el coche y miguel lo sigue en su ciclomotor hasta la pasarela del río donde se deshacen del cuerpo que después vuelva a su casa pero de camino se encuentra con unos amigos que siguen de botellón sobre las 12 y algo a los que se une para marchar a su casa tras esto dice que se agobia en su casa y sale para que le dé el aire y según sus propias palabras a fumarse tres o cuatro petardos que le dejaron aún más colgado de lo que ya estaba que durante ese tiempo que está en la calle lo llamaron los amigos de marta que se encontraban buscando a la chica por la zona de nervión pero que él se encontraba muy mal así que volvió a su domicilio y se quedó dormido hasta el día siguiente antes de seguir quiero aclarar que estas son las primeras versiones de las declaraciones todo aquel que ha seguido este caso sabe que después de esto han ido cambiando implicando a otras personas y cambiando mucho los hechos trataremos esto un poco más adelante continuemos siguiendo con los detenidos hablamos ahora de samuel benítez quizás este sea el personaje más controvertido de la historia ya que fue un jarro de agua fría para muchos ver cómo lo acusaban y detenían después de haberse elegido como portavoz de los amigos de marta participar en numerosas búsquedas y hacer varias declaraciones ante los medios de comunicación declaraciones como esta que escuchamos que sabemos es lo que sabe todo el mundo que miguel de la dejo allí y ya no sabemos nada eso que eso queremos saber a ver qué ha pasado yo por marta una niña que tiene un corazón que que no le cabe en el pecho y van de lo buena que es una chavala buena buena muy cariñosa muy simpática amable y lo mínimo que tenía lo compartido todo es que pues en marta sólo palabras buenas bien como iba diciendo samuel benítez también declara en la comisaría de policía y reconoce que sobre las nueve y veinte más o menos estando él en un cumpleaños en montequincho recibe dos llamadas de miguel diciéndole que vaya a su casa que tiene un marrón muy grande coge un autobús y se persona en casa de carcaño cuenta que cuando ve a marta tirada en el suelo y con bastante sangre en la cara se enfada con miguel y discute por lo que ha hecho pero que acto seguido decide ayudarle comenta que entonces miguel acerca el ciclomotor a la puerta del bloque entonces los dos sacan a marta y montándose miguel en dicho ciclomotor sitúan a marta detrás y él se sienta tras marta sujetando ellos con sus cuerpos el de la chica quedando está en medio de los dos ponen rumbo al puente del guadalquivir citado por los otros testigos pero en este caso samuel es incapaz de precisar el lugar exacto por donde arrojaron a marta tras esto dice que vuelve a coger otro autobús y regresa a montequinto llega a su casa en torno a las tres y media de la mañana y acto seguido se cambia de ropa y va a triana a reunirse con el resto de amigos que están buscando a marta el cuarto detenido es francisco javier delgado hermano de carcaño este es el único de los cuatro que no ha cambiado su versión durante todo el proceso según cuenta él estaba en el domicilio de león 13 sobre las 8 y 20 de la tarde que llegó su hermano que estaba en el baño terminando de arreglarse para marcharse que le pregunta a miguel si viene solo o acompañado y este le dice que viene acompañado que no recuerda si le dice que es marta quien lo acompaña pero que aunque se lo hubiese dicho no sabría decir quién es esta chica porque no la conoce quizás de pasada de su domicilio se marcha a la casa de su ex mujer donde permanece hasta las 11 y media jugando con su hija que lo recoge su actual novia maría garcía para llevarlo al bar donde él trabaja y para pedirle esta si le hace el favor de dejarle el piso de león 13 para poder estudiar que tenía planes de quedar con unos amigos para hacerlo pero que estos planes habían fallado que si a él no le importaba podía hacerlo allí a lo que él responde que no le importa y le da las llaves pero le comenta que cuando él salía llegaba su hermano acompañado dice que su novia le responde que si cuando él llegue está su hermano ella no se quedaría ésta lo deja en el bar en el cual trabaja allí está hasta las 3 de la mañana que cierra y se traslada a otro bar llamado mínimo en la calle albaida y que sobre las 4 más o menos de la madrugada llega a su domicilio de león 13 y llama a su novia por teléfono para que ésta le abra la puerta y por último es detenida la novia de francisco javier maría garcía la cual declara que ella recoja su novia a las 11 y media en el portal de su ex mujer para llevarlo a su puesto de trabajo y pedirle como favor si le deja estudiar en su domicilio de león 13 que cuando ella llega a dicho domicilio sobre las 12 y pocos minutos de la noche en este no hay nadie que estuvo allí toda la madrugada hasta las 8 de la mañana estudiando para unas oposiciones y que allí en el domicilio ni había nadie ni pasó nada extraño tras estas primeras declaraciones vamos a empezar a ahondar en los hechos que estos relatan como hemos podido ver tanto miguel como samuel y el cuco confiesan su implicación en menor o mayor medida pero ninguno de ellos coincide casi en nada ni como trasladan el cuerpo ni las personas implicadas según carcaño allí se encontraban samuel el cuco y él y trasladan a marta en un coche que trae samuel según el cuco en el lugar de los hechos se encuentran miguel su hermano samuel y una tercera persona que no conoce y que el cuerpo es trasladado en un coche sin identificar y samuel dice que en el lugar de los hechos sólo estaban él y miguel y que trasladan el cuerpo en el ciclomotor de carcaño vamos a hacer una cosa antes de continuar y es ir a datos que son comprobables y fehacientes para poder así ver quién podía estar o no en el domicilio y a qué horas para eso vamos a ver los registros de localización de los teléfonos móviles que todos tenían comencemos el 24 de enero a las 8 de la tarde el teléfono de marta recibe 17 llamadas de la misma amiga la localización de estas llamadas sitúa dicho teléfono en el domicilio de león 13 una de estas llamadas es la que da a los investigadores la hora de la muerte esta en concreto se realiza a las 8 y 28 de la noche y a diferencia de las anteriores esta no es una llamada perdida sino que es rechazada manualmente más tarde miguel declara que fue el mismo quien colgó esta llamada con el cadáver de marta a sus pies esta hora de la muerte implica directamente a francisco javier ya que éste realiza tres llamadas casi seguidas a su novia a las ocho y media de la tarde noche y también la localización de las mismas lo sitúan en el piso de león 13 tras esto realiza una nueva llamada a las 9 0 1 de la noche que lo sitúa en el domicilio de su ex mujer en la carretera de carmona dicha llamada es la usada por francisco javier como coartada a las 9 y 12 el móvil de marta recibe un sms del cuco y es ésta la última vez que el teléfono de la chica se encuentra activo tras esto es desconectado a las 9 y 24 samuel recibe una llamada desde una cabina que lo sitúa en la barriada de monte quinto él está en un cumpleaños y los asistentes a dicho cumpleaños le dan coartada pero hay un abanico de 9 y media 10 y media donde nadie lo ve desde las 10 y 40 hasta las 11 y media tanto el teléfono de miguel del cuco y samuel son desconectados a las 11 y 34 en la casa nueva llama al teléfono de samuel y éste recibe la llamada y se vuelve a situar en monte quinto pero en esta llamada hay algo muy relevante cuando eva le pregunta a samuel si sabe algo de su hija éste le responde que no que sabe por una llamada que le hizo miguel que éste la dejó sana y salva en su casa a las 12 de la noche y el problema es que aún quedaban 26 minutos para que fueran las 12 a la 1 y 37 de la madrugada y él recibe la llamada que relatamos en el capítulo anterior de eva y en esta ocasión su teléfono es localizado en el domicilio de su novia en camas los padres del cuco declaran que éste llegó a su casa sobre las 11 y media y ya no salió más pero dos llamadas que éste recibe en torno a las 12 y las 2 de la madrugada lo sitúan fuera de ésta por último tenemos una llamada realizada a la novia de francisco javier delgado maría garcía ésta se realiza a las 2 de la mañana y aunque la sitúa cerca de la calle de león 13 no la localizan en el domicilio bien estos registros no son pruebas circunstanciales sino pruebas fehacientes ya que son datos totalmente comprobables si los analizamos sacamos varias cosas en claro la primera es que el hermano de miguel se encontraba en el domicilio a las 8 y media y marta muere a las 8 y 28 o al menos es cuando miguel ya cuelga el teléfono de ésta por lo tanto esto lo implica si no en el crimen si en el encubrimiento siempre y cuando tomemos por buena esa hora del fallecimiento otra cosa que también contradice las declaraciones de francisco javier son que dice que llama a su novia a las 4 cuando llega a su domicilio cuando la última llamada que recibe ésta es a las 2 y según su localización no se encuentra en el domicilio de león 13 otra cosa que podemos deducir por estos datos es que el cuco miente cuando dice que llama a marta y ésta no le contesta porque lo que sí recibe el móvil de la chica es un sms por parte del cubo también encontramos que miguel miente cuando dice que llama dos veces a samuel porque samuel sólo recibe una llamada desde una cabina otra cosa a tener en cuenta es si samuel aprovecha esta ventana que hay entre las 9 y media y las 10 y media para ir a casa de miguel y ayudarlo es imposible que lo haga en autobús para todos aquellos que no sois o no conocéis sevilla monte quinto es una barriada que se encuentra a casi 15 kilómetros de la casa de miguel carcaño un sábado por la noche en autobús podrías tardar más de una hora en llegar y otra hora mínimo para volver eso si coincides con los horarios del autobús que éste no pasa cada hora y mucho menos un sábado por la noche es más tienes que más de uno porque el de monte quinto no pasa por león 13 por lo tanto es imposible que en una hora puedas hacer lo que dice que hizo así que si damos por bueno que samuel estuvo implicado tuvo que desplazarse en coche y no en autobús ahora analicemos más contradicciones y declaraciones que ponen en tela de juicio todo lo que declaran los cuatro implicados primero hablemos de la novia de francisco javier maría garcía según ésta ella se encuentra en el domicilio de león 13 desde las 12 y pocos minutos hasta las 8 de la mañana el padre de marta declara que a las 12 y media de la noche llega a ese domicilio y llama varias veces a la casa e intenta ver por debajo de las persianas si hay alguien y no recibe contestación ninguna desde dentro del domicilio los amigos de marta del castillo declaran también que a las dos y media de la madrugada estuvieron en el piso de carcaño y que esta vez llegaron incluso a levantar las persianas desde el exterior y aseguran que en el interior del mismo tampoco había nadie la madre de alejandra susana amiga de marta también va a casa de miguel sobre las 55 y media de la mañana y entra en el piso en el cual se encuentran miguel y su hermano pero tampoco ven a maría garcía en su interior la cual según sus declaraciones desde las 12 y pocos minutos hasta por la mañana estuvo estudiando en el salón y allí no pasó nada extraño ahora tenemos las declaraciones de un vecino de miguel y la novia de este testimonios a los cuales tanto la policía como el juez dan bastante credibilidad ya que son capaces de recordar el programa de televisión que estaban viendo aquella noche antes de salir de su casa y encontrarse dentro del portal con miguel carcaño esto sucede a la una y media de la madrugada y dice que vivir se encuentra frente a un espejo que hay justo al salir de su domicilio dentro del mismo portal que estaba como acomodándose la ropa mirándose en él y que portaba una silla de ruedas si damos por buena todas las declaraciones anteriores de los implicados que hace a miguel a la una y media de la mañana con una silla de ruedas si se supone que se deshicieron del cuerpo de marta las nueve y veinte aproximadamente y la silla no la vuelven a coger desde que introducen minutos antes a la chica en el coche pero esta no es la única declaración que sitúa una silla de ruedas sobre esa hora en esa zona un hombre dueño de un bar sale a tirar la basura del mismo a esa hora aproximadamente y se cruza con dos chicos uno más alto y otro más bajo encapuchados y empujando una silla de ruedas con un bulto sobre ella vayamos ahora con la declaración que da la entonces novia de miguel carcaño según cuenta éste recibe una llamada en torno a la una y media de la madrugada como sabemos por el registro de llamadas esta es realizada por eva casanueva tras colgar le dice a su novia que tiene que marcharse ella le pregunta que dónde va y es cuando miguel le dice que tiene que volver a su domicilio de león 13 a solucionar un problema con su hermano a quitar pruebas antes de que nadie las viera esta dice que miguel le confiesa entonces que había estado esa tarde con marta en su domicilio que habían discutido los dos que su hermano estaba en la habitación con marta y que éste cogió un cenicero y la golpeó ahora nos fijamos en otro detalle sucedido aquella noche según los amigos de marta sobre las 4 de la mañana y como declara samuel éste se une a la búsqueda de la chica pero hay un dato que llama poderosamente la atención de los chicos y es que a pesar de ser 24 de enero pleno invierno y consultando el histórico de meteorología de la ciudad la madrugada de ese día hubo una temperatura aproximada de 10 grados centígrados y samuel sólo llevaba una camiseta fina de manga larga según declararía unos años más tarde en el juicio él es caluroso por naturaleza y además dice que no tenía frío porque bajo dicha camiseta llevaba otra y que fue desde su domicilio a triana corriendo aproximadamente unos cinco kilómetros tras estas primeras declaraciones miguel carcaño un mes después cambia su declaración en esta nueva culpa directamente al juco no ya de encubridor sino de autor material del crimen según esta declaración el marta y el cuco se encontraban en el domicilio de león 13 viendo una película él y el cuco comenzaron a beber ron y a fumar porno en un momento dado él decide besarla a lo que ella se niega y lo rechaza esto lo enfurece y comienza a golpearla dándole una paliza entonces el cuco se une y comienza a golpearla también este va a la cocina y coge un cuchillo con el cual amenazan a marta y es bajo esta amenaza cuando ambos aprovechan para abusar sexualmente de ella cuando termina el cuco coge un cable del ordenador y estrangula hasta su muerte a la chica acto seguido envuelven en una bolsa de basura y ayudados por la silla de ruedas la trasladan y arrojan a un contenedor de basuras que se encuentra cerca del domicilio el cuco lógicamente rechaza de plano esta acusación y la achaca a una venganza por parte de miguel por haber sido él quien implicó a su hermano en el crimen meses después carcaño se desdice de esta segunda declaración y vuelve a la primera en la que sigue implicando a samuel y al cuco en la desaparición del cadáver hay que hacer un pequeño apunte en este punto miguel se desdice tras conocer que según la legislación española si eres acusado de violación pasas a ser juzgado por un jurado popular en lugar de por un juez y todos sabemos que este caso había tenido mucha carga mediática y emocional por lo que al ser juzgado por un jurado popular en esta situación no le hubiera resultado para nada beneficioso tiempo después se desdice de la forma en la que se deshizo del cuerpo y esta vez dice que el cuco y samuel son los encargados de tal fin mientras él se queda en el piso de león 13 limpiando la escena del crimen y durante el juicio vuelve a la primera versión en la que el samuel y el cuco se deshacen del cadáver ayudados por la silla de ruedas pero no es el único que cambia su versión samuel ante el juez se declara inocente y dice que las dos declaraciones que hizo ante la policía las realizó bajo coacciones amenazas y algún que otro golpe por parte de ésta golpes de los que no hay constancia en los informes de los forenses que se aseguran del trato a los detenidos al no encontrar pruebas físicas de la implicación de samuel el juez decide dejarlo en libertad condicional con cargos en diciembre de 2009 tras pasar este 10 meses en prisión tras esto samuel nunca más volverá a ratificar su implicación en el crimen o el encubrimiento del mismo y aquí concluyen las primeras declaraciones y contradicciones de los sospechosos del crimen de marta tras éstas se producen unas búsquedas agónicas de los restos de la chica que avergonzarán a todo el país y harán pensar que algo falla en la justicia si es imposible obtener de unos chicos la declaración de dónde se encuentran los mismos pero esto será narrado en un capítulo próximo pues quiero agrupar las todas por lo que será tras el siguiente episodio en el que analizaremos el juicio y el resto de las versiones que dio miguel después de éste y que ocasionó muchas de ellas en este capítulo vamos a ser un poco extensos pues vamos a tratar de lleno el juicio por violación y asesinato de marta del castillo que comenzó el 17 de octubre de 2011 en él se juzgarían a miguel carcaño como autor de tales hechos y a samuel benítez francisco javier delgado hermano de carcaño y maría garcía novia de este último como encubridores decir que antes de dicho juicio concretamente el 24 de enero de ese mismo 2011 se realizó otro juicio en el que se juzgaba al menor francisco javier alias el cuco también por la violación y asesinato de marta este fue a puerta cerrada por lo que carecemos de audios o imágenes del mismo en el cuco se retractó de la versión que dio en la cual se auto implicaba en la colaboración para hacer desaparecer el cadáver de marta y en la que implicó a samuel francisco javier y a una tercera persona que no reconocía y reivindicó su inocencia achacando dichas declaraciones a presiones y amenazas policiales esta misma justificación la realizaría en el juicio de miguel y la podremos escuchar más adelante la policía que testificó negó las presiones y amenazas declararon que cuco se vino abajo cuando ellos el 4 de marzo de 2009 se desplazaron al centro de menores en el cual estaba recluido y al contarles estos que se había encontrado adn de él junto con el de marta este se derrumbó comenzaba al bucear entre lloros diciendo que quería declarar decía que había estado en el piso de miguel y que vio a marta con mucha sangre tras ser trasladado y tras haber hablado con su abogado comenzó a pasearlos por varios puentes del guadarquivir donde podrían haber tirado a marcha durante el proceso puso como coartada que había estado toda la tarde de botellón con dos grupos de amigos pero existe una ventana de oportunidad entre las ocho u ocho y media y las 10 de la noche en la que se fue de un botellón al otro y en la que no se tiene coartada y nadie lo vio coincidiendo esta franja horaria con la supuesta hora de la muerte de marta finalmente la condena para cuco no fue por muerte y violación sino por encubrimiento y dicha condena le imponía una pena de tres años de reclusión en un centro para menores pudiendo pasar el último mes de estos tres años en libertad vigilada y ahora ya entremos de lleno en el juicio que esta vez sí fue a puerta abierta contra miguel carcaño y sus presuntos cómplices el primero en declarar fue miguel comencemos con su declaración una vez que entro me doy cuenta que está mi hermano entonces marta perdón cómo se da cuenta usted que está su hermano porque está la luz encendida de la casa entonces marta con mi hermano no no tenían mucha mucho feeling por decir la cinta pero pero lo conocía quizás su hermano pero lo conocía de que de vista no de haber estado en su casa pero poco más no de saber que me juntaba con ella pero tampoco entonces ella se dirigió al cuarto y yo fui a hablar con mi hermano estaba en el baño pero estaba ya afeitado estaba ya terminado de vestirse y recogiendo las cosas para irse hay alguna conversación entre ustedes referente a la presencia de marta y en el piso yo le digo que está ella en casa pero le dice el nombre lo dice que una chica supongo que diría que está marta en casa los tres en el piso aproximadamente cuánto tiempo poco tiempo ni cinco minutos como podemos ver lo primero que hace miguel en su declaración es exculpar a su hermano y liberarlo de toda responsabilidad aludiendo que no coinciden los tres en el piso por más de cinco minutos empezamos a hablar de una conversación que tuvieron por internet ella y unos amigos desde una relación que habíamos tenido ello estábamos entre el salón y mi cuarto y llegó un momento que estábamos amenazando no entre ella y yo porque ella quería que dejara con la pareja que yo estaba y lo que usted me está queriendo decir es que quizá marta quería reanudar la relación con usted interpreto y de ahí surge esta discusión continúa la discusión por estos vericuentos es así no y qué más sucede y nos acaloramos por decirlo así discutiendo y en uno de los momentos había un cenicero encima de la mesa del ordenador lo cogí y le di un golpe comprobó si era simplemente un golpe si era algo más yo cayó al suelo entonces ahí me asusté como le he dicho y nada intenté a ver si no reaccionaba yo la llamaba pero nada y en ese momento por lo que comentó llegó el menor ya no sabía qué hacer le dije que ya más que fuera a llamar a samuel y él fue a llamar a samuel yo me quedé en la casa fui a me acordé de un tensiómetro que tenía en el cuarto baño de que era de mi madre y se lo puse y no no tenía pulso en esta parte podemos observar como imaginamos que bien asesorado por su abogado miguel intenta varias cosas la primera desviar la pena por asesinato y centrarlo en un homicidio involuntario que acarrearía menor condena y por otro evitar la omisión de socorro haciendo hincapié en que se aseguró mediante un tensiómetro de que marta estaba ya muerta antes de deshacerse del cadáver jamuel llegó en coche en coche en que con un opel astra color rojo granate más o menos que lo aparcó en la esquina de mi domicilio pero lo sacaron envuelto de alguna manera no teníamos no tenía mucha sangre entonces la la pusimos en la silla rueda y la sacamos directamente hacia el coche en aquel momento no había nadie por la calle no 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 se cruzaron ustedes con nadie a las nueve y media de la noche cuando sacamos el cuerpo no no bien cómo introdujeron el cuerpo de de marta en la parte de atrás en los asientos de atrás la pusimos entre samuel y yo el menor se sentó con ella al lado y samuel se sentó alante en el asiento del conductor sin tapar estamos hablando que marta iba descubierta y donde se desplazaron no sé yo regresé a la casa cuando entré me encontré con un vecino él salía de su casa y yo entraba hacia la mía nada yo llevaba la silla rueda y yo me quedé limpiando aquí miguel ya introduce a sabiendas que hay un vecino que lo ha visto con ella la silla de ruedas pero es totalmente incoherente la hora que él marca con la hora que más adelante veremos da el vecino para la misma acción por otro lado procura quitarse de encima el delito de profanación de cadáver echando la culpa de la desaparición a samuel y al público usted se ha enterado de dónde llevaron a marta yo hablé con samuel sobre las 12 y nada me comentó algo de río que fue por eso lo que se dijo de río pero tampoco no no me especificó el sitio exacto donde se encuentra el cuerpo de marta del castillo elude totalmente el conocimiento de dónde puede encontrarse el cuerpo de marta por lo que evita hacerse responsable de más búsquedas que puedan ocasionar dicha desaparición yo llevaba alrededor de un mes en prisión estaba con mucho estrés por decirlo así entonces el que era mi abogado en aquel momento me comentó que el menor había imputado a mi hermano lo había implicado y lo único que en ese momento ya para mí lo tenía todo perdido y sobre todo era para por ir hacia al menor no ya que él había imputado a mi hermano por unos delitos que no había cometido como lo estaban diciendo entonces yo fui a declarar para echarle y sobre decirle más delito a él me habían comentado también prisión por lo del jurado popular que si me juzgaba si me podía juzgar un jurado popular entonces lo tenía perdido por decirlo así entonces lo que le he dicho tenía mucha presión encima no sabía qué hacer entonces vemos como ya evita que el juicio vaya por los derroteros de la violación aludiendo a ello como un arrebato contra el menor por haber implicado a su hermano como buscando más condena para éste a modo de venganza en algún momento le comentó posteriormente a los hechos algo a su hermano no le mintió a su hermano en todo momento sé por qué motivo para no implicarlo para no implicarlo en el sentido que yo sé que si le hubiera dicho algo supongo que primero habría me habría intentado ayudar pero también habría llamado a la policía no entonces no lo quería poner en un compromiso entonces no le dije nada a lo largo de todo el procedimiento usted no ha mencionado nunca maría garcía mendaro como conocedora de nada de lo que aquí se está discutiendo no porque porque no tiene nada que ver porque culpa usted a samuel porque él está conmigo me ayudó igual que yo estoy asumiendo mi responsabilidad que los demás suman la suya usted tenía intención de matar a marta cuando la golpeó no qué es lo que qué intención tenía usted entonces dejar de discutir no estamos muertos como hemos podido ver en su declaración esta gira sobre tres pilares básicos el primero aún reconociendo que terminó con la vida de marta intenta hacerlo implicándose de la menor manera posible cambiando el asesinato por homicidio el segundo haciendo hincapié en que desconoce dónde está el cuerpo para evitar que su condena sea mayor y el tercero exculpando en todo momento tanto a su hermano como a la novia de este lo que sí mantiene es la inculpación tanto de los que hasta entonces eran sus amigos samuel y el cuco pero vayamos ahora con la declaración de samuel samuel usted tuvo ocasión ayer de escuchar la declaración de miguel carcaño sí todo lo que contó relativo a su participación es cierto o no es cierto es totalmente mentira el día 24 de enero nunca pise domiciliario de león 13 nunca no es más cierto que usted no le pregunta al hermano dónde está el cadáver ni a los de camas dónde está el cadáver ni a nadie dónde está el cadáver porque es usted el que sabe dónde está el cadáver pues no no ni sé dónde está el cadáver de marta ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de marta en el momento de mi detención al principio solamente al principio ya me estaban diciendo que o me inculpaba o o irían a por mi padre e irían a por la que entonces era mi pareja estefanía la presión me fue indicando absolutamente paso por paso todo lo que yo tenía que decir y delante de los abogados la policía me fue indicando no es cierto que usted tal y tal y tal y solamente tuve que asentir con la cabeza la policía me indicó que en el lugar donde me dejasen del puente ahí es donde yo tenía que indicarlo que habían dos lugares un lado derecho y el lado izquierdo en el creo que me indicaron que al puntar hacia el lado derecho y que cuando me dejaran solamente donde me dejaran que dijera que ahí mismo había sido bajo un agarrón de cuello bajo golpes que me daban en la cara y en el pecho como vemos otro acusado que intenta achacar que se inculpa en los hechos a presiones agresiones y amenazas policiales cosa muy recurrente entre los acusados de este crimen más adelante veremos que tiene la policía que decir al respecto en esa conversación lo que yo le pregunté y lo que quería hablar con él es donde se ha metido el tanto marta que a mí me había llamado una compañera una amiga de ellos que era alejandra para saber dónde dónde era que estaban que y claro y yo le pregunté a miguel que si es que habían tenido un accidente o si le había pasado algo porque ninguno daban señales y me dijo que no que que él dejó a marta a las nueve y media en la esquina de su casa creo recordar que fue y que él ya estaba en su casa usted no estuvo solo ni media hora mientras que ya se fue a arreglarse ni cinco minutos para nada siempre estuvo con alguien siempre sobre qué hora sale usted de su casa para para unirme a la búsqueda aproximadamente sería la alrededor de las cuatro cuatro quizás cuatro y algo cuatro menos algo alrededor de las cuatro no le podría precisar tampoco y se dirige a dónde hacia triana es cierto que usted iba vamos a llamarlo así ligero de ropa para el frío que hacía esa noche suelo tener calor bien usted suele tener carteros pero objetivamente iba usted ligero de ropa me refiero para la verdad si le soy sincero no porque llevaba un jersey exactamente igual que este de unas franjas azules debajo un chaleco negro y en mi trayecto desde mi casa hacia triana yo iba corriendo me iban dando con lo cual frío no podía pasar el avión como hemos podido ver en su declaración se agarra siempre a su coartada de monte quinto y que no estuvo solo en ningún momento y da su versión de la llamada que realiza a miguel y en la cual él solo se preocupa por el paradero de marta pero tenemos como un dato peculiar una llamada que él es interceptada a samuel con su madre en la que dice lo siguiente esta llamada deja ver que si bien no prueba su implicación esa noche si parece indicar que el cuco se lo contó y que en esto que le cuenta implica al hermano de miguel carcaño vamos ahora con un careo que se realizó a petición de la familia de marta entre miguel y samuel para confrontar sus dos declaraciones las cuales eran totalmente opuestas lo único que te quiero decir que ya que estás implica conmigo que digas a dónde está marta ya que tú estás en la calle y estoy en prisión y se ve que tu actitud es lo más pasota que se puede hacer te voy a contestar cree el ladrón que todos son de su misma condición eso lo primero y explícame tú con el mayor respeto a todas las personas de la sala quién te cree tú que tú una persona mata a una a una persona y quién se va a creer de esta sala y con el máximo respeto a todas las personas que hay en la sala quién se prestaría a ayudar a desaparición de un cuerpo cuando otra persona se te ha matado porque yo no y explícame cómo es posible que supuestamente tú me estés metiendo en una hora de nueve y cuarto nueve y media apresionadamente cuando en esa hora estoy yo con mis testigos monte quinto y me dices con un coche inventado que ningún siquiera ninguna amistad mía tiene ese coche por ejemplo que dice los tickets de autobús yo todavía esos tickets nunca han aparecido no sé si pero es que no tengo que demostrar nada se lo tengo que demostrar por eso no yo intento demostrar yo intento demostrar que tú ese día no cogiste autobús tenías coche entonces por ahí intento decir que sí que tú viniste a mi casa con coche no en autobús como tú dices y que tampoco apareciste por la casa también es mentira no porque igual que tú apagas tu móvil y está confirmado que tú apagas el móvil en esa época tú eras más listo que yo por eso tú estás en libertad y yo estoy en prisión y yo soy forrest gán que desde monte quinto a tu casa tardó cinco minutos no o sea que o tengo un hermano de melo o soy el primo de forrest gán es que señoría discúlpeme pero como usted comprenderá en acusaciones falsas con acusaciones falsas no puedo es normal que me nada porque si yo estuve en monte quinto con el paso del proceso judicial vamos con el proceso sí sí señoría pues que que es fácil aquí acusar en este país sin sin aportar pruebas y y por el contrario haz como yo que hablo y aportando pruebas como podemos observar este careo no fue más que un trámite que no llevó ni condujo a nada el juez no dejó que se enfrentasen de una forma directa y cuando se lanzaban acusaciones un poco subidas de tono automáticamente eran llamados al orden así que supo a poco tanto a los abogados como a la familia de la víctima pasemos a la declaración realizada por otro implicado no sólo en el encubrimiento sino también el asesinato de marta el cuco aunque en este juicio él actúa como testigo ya que al ser menor como hemos relatado anteriormente tuvo un juicio paralelo en el que fue sentenciado por encubrimiento usted hacer el favor de decirnos al tribunal que puedan descansar los padres tranquilamente algún dato para poder encontrar a marta si ya lo supiera ya se lo hubiera dicho hace tiempo y si lo quieren saber pregúntaselo a él que lo tiene que saber quien dice usted si no lo sabe que lo puede saber como podemos observar el cuco comienza su declaración con una actitud cuanto menos desafiante y es recriminado varias veces por el tribunal tampoco es cierto que cuando usted se encontraba en el interior de domicilio bien vio al hermano de miguel muy nervioso a francisco javier le llegó a amenazar diciéndole que le iba a pasar algo muy grave a su familia como si contaba algo no ese señor en ningún momento me amenazó fue por presiones policiales por qué razón entonces da usted tantos detalles y hace un relato perfectamente lo que no iba diciendo la policía perdón con lo que me iba diciendo la policía pero francisco javier si no estaba la policía delante le presiona quizá también su señoría el juez instructor le está presionando para usted que declare eso no entonces por miedo y por qué razón no le participó usted a su abogado que estaba siendo presionado por la policía vuelvo a repetir por miedo por miedo a quien por miedo a que le haga algo la policía a mi familia pero como me dieron y qué es lo que le iba a hacer la policía a su familia el que detené a mi madre de su madre porque dijeron de que había encontrado no sé qué en el coche de mi madre que si no decía yo que era yo que iban a meter a la propietaria del coche para dentro y era mi madre y digo para antes de que metan a mi madre que me metan a mí le ha hecho mucho daño miguel la verdad que sí tiene usted rencor hacia miguel lo mucho ha querido vengarse de algún momento se me ha pasado la cabeza pero no es que no es cuestión de igual a los niveles es por ello por lo que usted mete a su hermano solo por presiones de la policía por presiones como podemos ver al igual que en su propio juicio y al igual que su amigo samuel achaca sus primeras declaraciones inculpándose a las presiones y amenazas policiales pero en este caso hay una salvedad el cuco es menor y declara siempre en presencia de su abogado y de su tutor legal su madre que es la que firma la declaración continuemos ahora con la declaración de otro de los acusados en este caso francisco javier hermano de carcán escuchó que que la puerta se abre y se reba o sea que entra alguien en la vivienda salió usted a ver quién entra no porque imaginó usted quién podía entrar sí de la vivienda solamente teníamos llave mi hermano y yo por lo tanto si yo estaba dentro el único que podía acceder a la vivienda era él le dije que hay que hacer dice no he venido un rato voy a con unos discos y demás le pregunté si venía acompañado pero perdón porque le preguntó usted si venía acompañado quizás mucho usted algo no no pero era una tarde de sábado él no trabajaba hasta las cinco de la mañana pues imaginaba que estaría con su novia que para eso vivía con ella en cama si me hubiera dicho marta o me hubiera dicho eva me hubiera sonado igual en ese momento lo que interpreto que a marta usted no la conocía de nada conscientemente ni de nombre ni de rostro como podemos observar el hermano de carcaño sigue la línea marcada por éste en la que es exculpado de todo basándose en que se marcha del domicilio nada más llegar carcaño con marta por lo tanto no se encuentra en él durante los acontecimientos que causaron la muerte de la chica cosa que si nos basamos en el registro de llamadas tratados en el anterior capítulo no coinciden con este relato recuerda usted la conversación que tiene con maría si lo que hablamos básicamente era que los compañeros que ella pensaba que se iban a quedar estudiando con ella esa noche no se iban a quedar y me preguntó si podía ir al piso a estudiar le dije que mi hermano que acababa de llegar que no esperamos por mí no había ningún problema pero mi hermano acababa de llegar maría me dijo que si mi hermano iba a estar pues ella no iba a ir a estudiar que era frecuente que maría estudiara en el piso pues yo creo que era la primera vez aquí vemos cómo introduce al personaje de su novia la cual le da coartada para los acontecimientos futuros estaba completamente convencido de que mi hermano no era culpable de nada y es que le estaban destrozando la vida constantemente por lo tanto yo lo que siempre intentaba era transmitirle tranquilidad era si tú no has hecho nada pues no hay nada que ocultar no va a ocurrir nada y no se va a encontrar nada porque no ha hecho nada ese mi afán era él el que él estuviera lo más tranquilo posible y el darle apoyo no se sintió engañado usted entonces en todo momento por miguel totalmente a partir del 13 de febrero donde se encuentra el cuerpo de marta del castillo es algo que no sé ni he sabido nunca dice desconocer el paradero de los restos de marta y justifica todas sus acciones anteriores a su detención a la confianza ciega hacia su hermano por el cual se siente engañado pero sigamos ahora con la cuarta acusada y novia de este último maría garcía cierto que miguel entró en la casa y sacó una silla de ruedas lo cierto bueno no es cierto que yo lo viese no es cierto que el interior de la casa sobre esa hora se encontraba en el salón el cuerpo sin vida de marta del castillo totalmente falso no es cierto que apareció por allí francisco javier en torno a esa hora sobre las dos aproximadamente de la madrugada y entre todos se envolvieron el cuerpo y lo sacaron en una silla de ruedas no es cierto nada de lo que usted dice con seguridad y rotundamente totalmente pongamos mucha atención en cómo la figura de maría es fundamental para situar la hora de la desaparición del cuerpo en la que miguel y su hermano quieren situarla y recuerdo que al pasar por el pasillo al pasar por el cuarto de miguel no tengo los extraños pero no era limpio de de limpia suelo si no era un olor extraño pero justo al pasar por el pasillo ya después cuando llegó al salón yo no noto absolutamente nada era un olor extraño pero me parecía que era como no me olía ni amoníaco como dicen no era como si fuese una fregona que está está de los bares que está un poco sucia no según los raros que lo mismo no es que lo mismo es una percepción que me dio esta cuartada que les ofrece maría a miguel y a su novio queda desmontada por los diversos testigos que pasaron aquella noche por el piso de león 13 como veremos más adelante vamos a introducir en este momento la declaración que dan los policías que investigaban el caso yo personalmente empiezo a sospechar en el momento en el que todos los amigos de marta dicen que es una chica normal con hábitos de vida normal sin problemas en su casa sin problemas de estudio y sin ninguna intención de fuga y en la declaración primera declaración de miguel carcaño como testigo ya dice que le había comentado en varias ocasiones que estaba harta de su padre de las normas de casa y que tenía la idea de fugarse de casa o de marcharse en cuanto cumpliera la mayoría de edad ni se les amenazó ni se les presionó ni nada de nada lo único que se hizo repetirles las ventajas que podría tener colaborar con la justicia el arrepentimiento el colaborar con nosotros eso se le repitió infinidad de veces no hubo ningún tipo de presión ni nadie golpeó a nadie ni nadie pintó planos para que todo el derecho que tiene cuando usted toma declaración a samuel según ha dicho qué horario de sacada del cadáver de marta es el que él indica no precisa ninguno habla en todo momento de la madrugada pero habla en todo momento de la madrugada pero no no indica una hora concreta él es el que indica para aquí y indica un punto concreto del puente como lugar donde pararon la motocicleta y tiraron tanto el cenicero como dijo exactamente por dónde tiró el cuerpo no resaltemos varias cosas de estos testimonios primero la policía explica por qué tienen el punto de mira miguel segundo ellos corroboran y aseguran que en ningún momento han presionado coaccionado o maltratado a ninguno de los acusados y que ellos dicen eso porque ejercen su derecho a poder mentir y por último samuel en su declaración no da las nueve o nueve y media como hora de la desaparición del cadáver sino que sitúa este hecho por la madrugada o lo que es lo mismo más allá de las 12 de la noche sigamos ahora con la declaración de la madre de marta y que cuenta cómo vivió aquella noche sobre las 10 no me coge el móvil ya me preocupo se lo digo a mi marido la volvemos a llamar a las diez y media o así y cuando ya veo que no me devuelve la llamada le digo a mi marido vámonos a casa digo porque esto no me gusta llamo por necesitaría contactar con miguel porque no me ella no me coge el teléfono y samuel me dice mira yo que estoy aquí en monte quinto dice pero miguel ha dicho que la ha dejado a las 12 cuando yo digo entonces que te ha dicho miguel que la ha dejado a las 12 en ese momento yo veo que mi marido mira el reloj y dice pero si no son las 12 la primera llamada que le hago es una llamada de tono prudente le digo mira miguel soy la madre de marta que marta no ha vuelto a casa y me han dicho que ha estado contigo y entonces él me dice si yo la he dejado en la cristalería y en el barrio a las 9 y media y yo estoy ahora aquí en casa en casa con mi novia cuelgo pero sé que algo ha pasado que no me cuadra no será así el instinto que tiene una de madre y lo vuelvo a llamar y ya lo llamo bastante bastante enfadada cuando llegó mi hermano le dijimos javi que ha pasado cuéntanos y entonces mi hermano me dijo mira me da muy mala espina y digo tengo que decirte una cosa hay un vecino que ha visto a miguel con una silla y yo ya me derrumbé mi hija me contaba que dice mira mamá miguel cuando se cabrea pues se leía patada por las puertas de los de las puertas donde están los contadores de la luz con los buzones y bueno yo le decía a los amigos de marta y bueno pero ustedes por qué estáis saliendo con un con un individuo así dice hombre como está en tratamiento psicológico por el accidente que tuvo y yo en ese momento le dije a mi hija estás saliendo con una persona que tiene todo el perfil del maltratador primero te puteo y luego te regalo eso no se me va a olvidar como hemos podido observar samuel miente a la madre de marta con respecto a la llamada que ha mantenido con miguel y miguel se aferra a su coartada de que dejó a marta a las nueve y media en su barrio narra algunos episodios violentos de carcaño contados por su hija y podemos escuchar de su boca cómo se derrumba cuando escucha que unos testigos vieron aquella noche a miguel con una silla de ruedas sigamos ahora con la declaración del padre de marta en el portal ella como iba cargador de bolsas ella me abrió la puerta hablo habló usted habló usted algo con él sí me abrió la puerta y yo le pregunté que dónde dónde iba porque lo vi allí y me extrañó porque éste vivía o tenía yo conocimiento de que vivía en camas y que tenía una novia en cama entonces me extrañó verlo allí y le pregunté que dónde iba y me dijo que iba a triana y a ver el gran poder le dijo que había quedado con su hija no no yo lo miré a él le dije que no quería verla o que fuera en moto refiriéndome como estaba con una moto allí solamente le dije que no quería que fuera moto y él me contestó de que tranquilo que estoy de paso había pasado por la casa de miguel de león 13 y yo le dije bueno pero si allí no vive y dice a él llégate de todas maneras y me llegué gente fui a tocar a la ventana donde había luz y es cierto que usted acudió a otra ventana en la cual vio usted luz allí usted llegó a hablar con alguien habló usted con alguien esa es la primera ventana de que había luz entonces yo allí vi desde afuera un señor sentado viendo la televisión y llamé a los cristales y el hombre se acercó a la ventana y le pregunté si vivía allí miguel y me dijo que no yo primero miré a ver dónde había luz vi que no había luz en ninguna y escuchaba usted quizá algún ruido o no se escuchaba nada 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 yo creo que era del salón en la del salón tiene al dormitorio se acercó usted no al dormitorio no y pero vamos estaba apagada porque yo miré toda y usted escuchó algún ruido proveniente de ese salón no le hiciera a usted en ese salón no había nadie no había nadie no de esta declaración podemos sacar varias conclusiones la primera que el que tenía intención de ir a triana y a otras iglesias era miguel y no marta lo que nos hace preguntarnos que indujo a marta a acompañar a carcaño por su periplo en moto por sevilla cuando ellos ya no tenían ninguna relación y que hacía miguel un sábado por la tarde con ella cuando lo más normal es que lo pasase con su novia actual esta es la ventana a la que el padre de marta llama y sale el vecino y estas las del piso de carcaño las cuales como bien dice estaban echadas sin luz en su interior y sin ruido donde estaba maría garcía la cual según sus declaraciones se encontraba en el domicilio en ese momento escuchemos ahora el testimonio de uno de los amigos de marta que también va al domicilio de león 13 aquella fatídica noche usted tocó en la persiana o en las ventanas de la que yo levanté un poco las persianas junto con ayuda de cristian y había alguien dentro en el salón allí no sabía nada serían aproximadamente las dos y cuarto dos y media de la madrugada aproximadamente a dos y cuartos y cuánto tiempo estuvieron ustedes allí quince minutos y acaso como mucho se fijaron ustedes quizás y por casualidad se encontraba por ahí la moto de miguel no no estaba decidimos todos reunirnos en la isla de la cartuja y allí pues nos pusimos entre todos a buscar por aquella zona en torno a qué hora aproximadamente aparece samuel tres y media cuatro cuatro para el frío que hacía venía muy ligero de ropa a qué se refiere usted con un simple chaleco sin mangas largas un simple chaleco como este que tengo yo ahora mismo otro testigo más que tira por tierra la presencia de maría garcía la noche de autos en ese domicilio y aún así ella sigue manteniendo que llegó sobre las 12 y algo y estuvo hasta la mañana siguiente estudiando en el salón pero aún hay más declaraciones que hunden esta coartada vamos a escuchar a los vecinos de miguel cuando relatan su versión de lo sucedido en el encuentro con este recuerda cómo iba vestido miguel la primera vez que se lo encuentra por la tarde yo sé que una vez iba a declarar otro de oscuro pero no recuerdo si de oscuro por la tarde o por la noche es cierto que usted lo volvió a ver a miguel esa madrugada digo es cierto que usted en un principio le dijo a la policía que lo vio en torno a la una de la madrugada de la una una y media cuando usted vio a miguel carcaño es cierto que llevaba una silla de ruedas recuerda usted si entraba o salía no sé no está orientado ni saliendo sea el frente de su puerta ahí como un espejo y estaba delante del espejo con la silla de ruedas pero no estaba ni entrando ni saliendo delante como arreglándose la chaqueta o no sé lo que llevaba un grupo de policías miró la hora de un programa que estaba viendo mi madre y miró el que era sobre la una y media por ahí parado ya estaba delante de un espejo si en el espejo grande qué es lo que le dijo dijo me dijo que era su vecino como hemos podido escuchar este vecino ve a miguel dos veces ese día una por la tarde y la última la una o una y media cuando lo ve con una silla de ruedas y no sólo él su novia también lo ve y ratifica la declaración de este por lo tanto si a la una y media miguel estaba en su portal con la silla de ruedas como maría garcía no vio nada extraño y no vio a miguel sacar la suya estaba o estuvo realmente maría garcía en el domicilio esa noche ahora escuchemos la declaración del tío de marta que también pasa por el domicilio de carcaño aquella madrugada la situación de que había visto la una y media una silla de ruedas pues yo la verdad que es un poco a vamos a decir por a templar por dentro entonces ya no llamo ya correo la puerta pero el hermano del carcaño es una actitud violenta yo en aquel momento pensaba que nos iba a pegar a nosotros todos los chiquillos y a mí yo le pregunto a él qué ha pasado con su hermano que si me podría contar algo él me dice que no tiene nada que contar que lo que ha contado lo ha contado la madrugada a los amigos de marta y a los padres y él no tiene nada que decir unos días después pues nos lleva por teléfono que se quiere entrevistar la primera frase sin decir nada es que para bien o para mal todo lo que está haciendo es porque lo está asesorando prácticamente dice estamos desgraciando la vida yo le digo a él bueno mira desgraciando la vida yo es que tu hermano pues esta actitud que tenemos de sospecha es porque tu hermano ha realizado algunas situaciones violentas en el bloque pero es verdad que francisco abierense tú fría y muy calculada en todo momento las dos veces que he hablado con él como podemos escuchar al tío de marta también le confirman los vecinos que vieron a miguel a la una y media de la madrugada con la silla de ruedas por lo tanto es un horario que tenían bastante claro y deja al descubierto las carencias en la declaración de miguel francisco javier y la novia de este último maría garcía prestemos especial atención a lo que declara la entonces pareja de miguel carcaño y en el domicilio de la cual se encontraba este cuando recibió la llamada de eva casanueva y de se muerto recibió llamadas usted se enteró de lo que hablaba miguel recuerdo una pero sólo no escuché quien hablaba a través del teléfono pero si lo escuchar decir que él no sabía nada que le había dejado en la puerta de su casa le preguntó usted algo sobre esta conversación no solamente me dijo que era a samuel solamente pero no le pregunto esto de algo que había dejado en la casa no no es cierto que observa usted una vez que ya están acostados observa usted que que miguel salta de la cama por así decirlo baja por las escaleras baja por las escaleras y se empieza a vestir cierto le extraña usted esto sí qué es lo que le dice usted a miguel al verlo de esa manera no no yo me hago la dormía el baja yo me hago la dormía recibo una llamada otra llamada sí en este caso escucha usted la conversación lo mismo él decía lo mismo yo estaba despierta demasiado dormía pero estaba despierta yo a él lo escuché decir que no sabía no sabía nada que la puerta de su casa no sabía que estaba hablando ni con quién después sí después el servicio se puso el uniforme de trabajo y eso el intento de salir por la ventana de la habitación y yo no perdón hizo el intento como ese intento porque yo tenía un intento él salió pero antes de salir yo tenía una mesita que daba por la ventana de mi habitación como que se subía y salía por la ventana pues entera estaba partida entonces es cierto que se subió encima de esa mesilla sí que hizo a continuación antes de salir yo lo llamé porque la hora que era más o menos le pregunté usted a dónde iba lo que sí sí y qué le dijo que él iba a su casa arreglar un problema con su hermano y yo le pregunté en qué problema qué tipo de problema era yo le pregunté en qué problema y me dijo que iba a solucionar un problema con su hermano y a borrar pruebas antes de que nadie las viera le habló algo sobre un charco de sangre sí yo le pregunté qué prueba era esa porque la verdad que era no era normal yo yo estaba ingenua todo yo no sabía nada yo le pregunté qué prueba y me dijo que era un charco de sangre yo le pregunté perdón le dijo de quién era ese es el charco de sangre le pregunté que por qué sangre que había pasado y me dijo que esa tarde había estado con marta que habían discutido los dos el hermano estaba en su casa había peleado con marta el hermano estaba en la habitación salió peleó con marta desde el mismo arrebato de que le contestara a su hermano con un cenicero le dio no la golpeó como hemos escuchado primero dice que sólo escucha que miguel recibe una llamada pero después termina reconociendo que recibe dos y no menos importante implica directamente al hermano de carcaño en los hechos relatando que miguel le cuenta que él está presente cuando termina con la vida de marta y que va a tapar pruebas con este para que nadie las vea y un dato perturbador según sus propias palabras conocía los hechos desde la misma noche que sucede y no dijo absolutamente nada a nadie oigamos a sus familiares que convivían con ella y miguel en el mismo domicilio de cámaras yo le preguntaba porque no se defiende no las posiciones que estaban haciéndole pero él no hacía nada él hasta cinco los hombros y le echaba la mirada sólo nos dijo que que la madre de marta había llamado preguntando dónde estaba su hija y que miguel había por lo visto contestado que él había dejado en su casa que no sabía cuándo deciden y por qué deciden que miguel ya no viva con ustedes porque ya era mucho mucha presión en el sentido de que salía en la tele y a la gente no miraba en eso ya no podíamos aguantar según se desprende de sus declaraciones ellos no conocían los hechos pero fue de una cría que entonces contaba con 14 años guardar ese secreto y no compartirlo ni con su propia familia y ahora escuchemos la declaración de un taxista el cual aparece por sorpresa para decir lo siguiente que era entre las doce o doce y media que coja un cliente en la avenida de luz montoto con la avenida de juan antonio cabestani y lo llevo a león 13 hablamos de cómo se estaba poniendo la noche él era escueto pero contestaba es muy peculiar es muy muy llamativa la forma de hablar que tiene me da el dinero de lo que cuesta la carrera y me dice que buen servicio que lo deje y me da la propina el resto del cambio pasa tiempo y uno de los días que yo estoy viendo la televisión va saliendo él del juzgado a alguien le quita el gorro la y se le ve parte de la cara y en lo que es el peinado y la barba y ya empiezo a contarle a mi señora lo que pasó esa noche yo lo llevo porque sé que es él he sido cubrida policía cuando ya no puedo más porque yo me llevo mucho tiempo pensando 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 y yo tengo también tan fresca la imagen de la persona que yo llevo atrás esa noche que yo muchas veces creo que tengo un fantasma atrás en el coche por lo que dice en su declaración él llevó al hermano de miguel francisco javier la noche de los hechos a su domicilio de león 13 entre las doce o doce y media cuando francisco javier declara que sale de su domicilio en torno a las ocho y media aproximadamente y no regresa hasta las cuatro de la mañana es más de ser así dónde estaba cuando van el resto de testigos y aporrean persianas y ventanas se confundió el taxista en el día y la hora ahora escuchemos a la madre de cuco la cual realiza una declaración un tanto esquiva y con una actitud poco colaborativa y cuando se enteró usted de la desaparición de marta del castillo si más no recuerdo fue el domingo cuando cuando vio a mi hijo eso es cuando y como como porque me lo dijo él el como exactamente las palabras exactamente no me acuerdo a qué horas y durante cuánto tiempo vio usted a su hijo la noche anterior yo lo vi me parece fue la última vez sobre la no recuerdo exactamente pero creo que fue sobre las 5 de la tarde por ahí que salió con la bicicleta ya a la calle noche que lo vio por la noche cuando usted volvió a su casa qué hora era exactamente no me acuerdo yo creo que eran sobre la ni media dos dos y algo más o menos que tampoco me acuerdo ahora mismo habló usted con él en esa segunda ocasión no porque porque estaba dormido le dio un beso cerré la puerta del dormitorio y me fui para mí recuerda usted donde dejó las llaves de primero tiene usted un vehículo polo volva en polo tenía en aquella época sí sí cuántas llaves tenía una recuerda usted dónde dejaba las llaves con las llaves de mi casa es es posible acceder a ese llavero sin que si usted está durmiendo sin que usted se advierta de esa circunstancia si pueden coger las llaves sin que yo lo me dé cuenta como hemos podido escuchar es vaga en sus respuestas y sólo se encarga de constatar que su hijo no pudo usar el coche aquella noche pero qué sabe realmente la madre de cuco vayamos ahora con un testigo que da un giro inesperado el chico que vio a marta con vida por última vez en el puente de triana qué le dijo marta sobre miguel cómo se lo presentó como un amigo no era perdón sentó como cuco no miguel como cuco a mí me presentó era un chaval morenito que estaba rapado canijito me dijo que era cuco entonces marta no fue con con miguel allí a triana no pues no hay más preguntas señoría pediríamos un receso de cinco minutos para poder estudiar la ley de juiciamiento criminal que posibilidades nos permite de aclarar lo que entendemos que es una afirmación sorpresiva del testigo en el momento hasta este momento el testigo había identificado a la persona que se entrevista con él en la plaza de altozano como miguel carcaño siempre se le preguntó sobre miguel carcaño en todas sus declaraciones y siempre se identificó como miguel carcaño en este momento lo identifica como una persona distinta hace una manifestación que no ha hecho en ningún lado hasta ahora y nos planteamos la posibilidad de si fuera posible y por eso pedíamos el receso de que comprobara la identidad de miguel carcaño que está en la sala con la persona que habló con él en el ese lo que ocurre es que no en este momento señoría no tenemos con claridad no sabemos el modo de de solicitarlo como hemos podido escuchar e inexplicablemente el testigo declara ahora dos años después de los hechos y habiendo manifestado siempre que la persona que vio con marta fue a miguel que no que esta persona finalmente era el cuco extraño todo no tan extraño que deja en fuera de juego a todos los miembros del tribunal y tuvieron que hacer un reconocimiento in situ para corroborar que este testigo seguía afirmando que no que no era miguel yo al menos no le encuentro ninguna explicación a dicha contradicción antes del juicio miguel protagoniza un intento de suicidio en prisión y tenemos el testimonio que da el preso que lo custodia las 24 horas y la psicóloga de dicha prisión si nosotros levantamos y estaba un poco rojo pero tampoco se dejó con las patas estaba con las patas tocaba bien pensamos que fue real precisamente porque él había estado muy estable durante todo el tiempo que había estado en la prisión a nivel anímico y justo en esos días previos los dos o tres días previos a eso fue cuando se desestabilizó como podemos ver el preso no da mucha credibilidad a tal acción mientras que la psicóloga lo cree fehacientemente vamos a pasar a escuchar un breve resumen de los alegatos que presentan los abogados de las defensas abogado de esa muerte la llamada de miguel a samuel alrededor de las 12 y 11 dura apenas un minuto imposible hacer cualquier tipo de explicación en esa llamada dicen verdaderamente los hechos probados que samuel benítez ha participado en los delitos que son objeto de imputación ilustrísimos señores nosotros entendemos que no es así tenemos verdaderamente un obstáculo insuperable cuál es que no sabemos dónde está el paradero del cuerpo de la desafortunada menor y no podemos condenar a samuel benítez únicamente porque no se puede haber averiguado dónde se encuentra el cuerpo cuando no hay pruebas que lo incriminó abogado de francisco javier francisco javier está aquí procesado por una declaración y es la declaración del menor francisco javier garcía marín entendemos igualmente que este testimonio no puede ser válido para enervar la presunción de inocencia porque el señor taxista puede haberse confundido en relación al día en que pudo llevar a francisco javier al lugar de los hechos abogado de maría garcía después de 6.000 folios que tiene esta causa después de las 194 pruebas periciales después de infinitas declaraciones orales y no orales resulta que en este procedimiento nadie ha dicho una sola palabra nunca sobre maría garcía mendaro que le va a llevar a maría a auto inmolarse y a ponerse al borde de una condena de cinco años y ya para terminar con todas estas declaraciones vamos a escuchar las últimas palabras a las que tienen derecho los acusados pedí perdón a la familia de marta por el daño causado no fue mi intención ni ha sido mi intención durante todo este tiempo producirle tanto daño y que porque no sé si supiera de verdad dónde está el cuerpo porque lo diría pues simplemente recalcar lo que ha comunicado mi abogado esta mañana y decir que siento mucho sinceramente lo que lo que ha pasado la familia de marta pero marta también era amiga mía y yo no he tenido nada que ver es lo único que puedo comentar que soy inocente y no no puedo aportar nada más nada más nada más señoría muchas gracias señoría poco puedo añadir a lo que he dicho anteriormente decir que nunca he participado he tenido conocimiento de ningún hecho delictivo de los que aquí se hablan en concreto además de cualquier otro que entiende que no sé creo que lo que hice fue confiar en mi hermano el tiempo que me dijo que él no había hecho nada y lo apoyé hasta que supe que que me había mentido que no sé que mucha gente lo está pasando mal por este caso en especial la familia de marta pero no hay nada que yo pueda decir o hacer para aliviar ese dolor que como padre entiendo y por último decir que siempre he confiado en la justicia sigo confiando en ella y nada más gracias quiero pedirle disculpas por traer el papel pero es que me voy a poner muy nerviosa y entonces no voy a poder expresar lo que quiero expresar sobre todo quiero expresar mi condolencia y mi pena en la familia de me voy a decir dos frases y ya está porque no voy a ser capaz solamente quiero decir que yo no puedo aliviar ese dolor porque yo no sé nada de lo que le ha pasado a marta para sentencia el público desaloje la sala y como hemos podido ir tras esta última el 29 de noviembre de 2011 el juez concluye el juicio quedando visto para sentencia finalmente la sentencia llega el 13 de enero de 2012 según ésta miguel carcaño es condenado a 20 años de prisión por el asesinato de la joven marta del castillo quedando absuelto del delito de violación se le impone un pago a cada uno de los progenitores de 140 mil euros y 30 mil a cada una de sus dos hermanas pero lo exoneran de pagar los 616 mil 319 euros de costos por la búsqueda del cadáver sorpresivamente francisco javier hermano de carcaño la novia de este maría garcía y samuel benítez quedan absueltos por el delito de deshacerse del cadáver y encubrimiento a su vez la sentencia no considera que quedasen demostrados que carcaño y el menor de edad violaran a marta y dice que la muerte se produjo por un solo golpe en la sien izquierda de la víctima con un cericero de cristal grande y pesado y que posteriormente los dos jóvenes junto con una tercera persona no identificada se deshicieron del cadáver en un lugar desconocido relata la sentencia que carcaño y marta llegaron al domicilio de este primero hacia las 8 y 40 horas del 24 de enero de 2009 discutieron en el dormitorio de miguel por razones sentimentales y el acusado la golpeó con un movimiento rápido y brusco con gran fuerza marta cayó al suelo boca arriba con la cabeza y cara ensangrentadas debajo de la mesa del ordenador y falleció de inmediato tras lo cual carcaño tiró el cenicero ensangrentado sobre la colcha y comprobó con un tensiómetro que había fallecido en ese momento llegó al piso el cuco que había quedado con anterioridad con carcaño y tras discutir durante un rato que hacer ambos amigos decidieron hacer desaparecer el cuerpo de marta y todos sus efectos personales por lo que la sacaron en una silla de ruedas los jueces absuelven a samuel por encontrarse toda la noche del crimen en la barriada de monte quinto y no existiendo ningún dato objetivo que corroboren las acusaciones de carcaño sobre la sentencia absuelva francisco javier de quien dice que los datos objetivos pruebas testificadas y localización de las llamadas lo avalan dando validez a su versión durante la noche del crimen en relación a la declaración del taxista los jueces dicen que no merece fiabilidad pues no entienden como una persona que ha sido testigo de un caso tan mediático tarde más de dos años en dar su declaración y no declarase antes ante la policía la sentencia considera que el cadáver de marta fue sacado del domicilio a las 10 y cuarto de la noche y no a la una y media y considera que el vecino que dijo verlo a esa hora pudo equivocarse en la hora de ese encuentro casual también se absuelve a miguel del delito contra la integridad moral hacia los padres de marta por no desvelar el paradero del cuerpo de su hija ya que considera que no tuvo la intención de dejar o humillar a la familia sino evitar ser descubierto y ocultar pruebas contra él finalmente y tras varias apelaciones la justicia archiva la causa contra francisco javier delgado y su novia maría garcía y absuelve definitivamente a samuel benítez y esto es un resumen de lo que sucedió durante el juicio de este horrendo crimen los que habéis seguido los capítulos anteriores seguro os estáis preguntando cómo es posible esta sentencia que da probados hechos de cosas que entran en contradicción con pruebas fehacientes como son por ejemplo los registros de la llamada y cómo es posible que se le dé tanta credibilidad a los horarios que marca un acusado y se le reste a la de dos testigos que se respaldan el uno al otro y no ganan nada con aceptar una hora u otra pero como siempre digo aquí tenéis los hechos sois vosotros quienes tenéis que sacar vuestras propias conclusiones en este cuarto capítulo vamos a intentar ahondar en lo que sucede cuando se persigue una mentira como por mucho que los cuerpos de seguridad del estado intenten hacer las cosas bien e inviertan recursos y tiempo no se consigue absolutamente nada cuando se carece de la principal herramienta la verdad una verdad que siempre e inexplicablemente se ha mantenido oculta y pisoteada en este caso vamos ahora eso sí a tratar las búsquedas de los restos de marta del castillo tras las primeras declaraciones no sólo de miguel carcaño sino también de sus supuestos cómplices y colaboradores el juez de instrucción ordenó una búsqueda en el río guadalquivir desde el puente donde confesaron que tiraron los restos de la joven hasta su desembocadura dicha búsqueda se realizó no sólo en las aguas turbias y llenas de lodo del río las cuales dificultaban enormemente el rastreo del fondo no llegando los buzos a ver más que lo que sus manos sentían al parpar el lecho sino también por las orillas acequias y pozos que se encontraban en todo el recorrido no dejando un palmo de tierra sin inspeccionar en dicha labor contribuyeron cuerpo nacional de policía guardia civil perros especializados en búsqueda de cadáveres procedentes de holanda geas el grupo especial de actividades subacuáticas de la guardia civil bomberos protección civil la hume que es la unidad militar de emergencia instituto social de las fuerzas armadas helicópteros de la policía autoridad portuaria grupo especial de operaciones policía judicial de españa policía científica motos acuáticas de la policía excavadoras camiones y un largo etcétera según estos operativos se declaró que se había tratado de la búsqueda más grande realizada en españa hasta el momento y que tuvo un costo de 616 mil 319 con 27 céntimos coste del cual se trató a hacer responsable a carcaño durante el juicio y que el juez como vimos en el capítulo anterior desestimó responsabilizar pero todo este esfuerzo todo este despliegue fue infructuoso y no condujo absolutamente a nada los restos de la chica no se encontraban donde los acusados habían dicho que se encontrarían y dicha búsqueda finalizó el 16 de marzo de 2009 entonces miguel carcaño cambia su versión el 17 de marzo y ahora indica que tras matar a marta el cuco entre los dos se deshacen del cuerpo arrojándolo a unos contenedores que hay en las proximidades de su domicilio para apoyar dicha acusación y versión insiste en que arrojaron en la alcantarilla que hay justo a la entrada de su bloque una navaja con la que presuntamente amenazaron a la chica para violarla tras inspeccionar dicha alcantarilla la policía científica encontró una navaja de mariposa en el lugar indicado por lo que el juez ordena comenzar la búsqueda el 20 de marzo de 2009 del cuerpo de la adolescente en un vertedero de alcalá de guadaira donde van a parar todos los residuos de la ciudad de sendos tras inspeccionar los técnicos la zona llegaron a la conclusión de que por el tiempo transcurrido sería necesario mover unas 40 mil toneladas de basura aproximadamente para poder obtener resultados pero al final tras 35 días de intensa búsqueda ésta resultó infructuosa después de que el resultado de dicha búsqueda fuese negativo en una llamada interceptada a miguel en el locutorio de la cárcel con su abogada éste se muestra contrariado y le dice lo siguiente que le ha dado muchas vueltas a la búsqueda infructuosa de marta en el vertedero de alcalá de guadaira durante un mes insiste en que él la arrojó a un contenedor y dice que la única explicación es que cuando él estaba ya en casa de su novia en camas a partir de las 10 y 50 de la noche el cuco acudiese a sacarla miguel expresa su sospecha de que le pidiese para ello ayuda al tercer acusado su amigo samuel y que juntos se hayan puesto de acuerdo para echarle a él el marrón en dicha transcripción miguel continúa diciendo que lo único que quiere es que aparezca que le da igual si le caen cinco años más pero que esto termine ya insiste en que él mismo y el menor de edad arrojaron a marta al contenedor entre las ocho y media y las diez y media del pasado 24 de enero de 2009 por imposible que parezca no los vio nadie la madre de marta eva casanueva tiene una entrevista con el cuco e intenta apelar al sentimiento y la empatía de éste para que le dé información sobre el paradero de su hija mostrándole objetos de ésta y haciéndole ver el cariño que ésta le procesaba pero el cuco sigue negando que él sepa nada de lo que le pasó a su hija escuchemos mejor sus propias palabras yo sé que tú también la querías y la apreciaba y lo único que queremos es enterrar a marta y en la medida que tú nos puedes ayudar ya nos da igual ella ya no no la vamos a recuperar como como estaba antes viva con sus hermanas pero nosotros no podemos vivir sin saber dónde se está pudiendo yo solo sé esta cartera que se dejó ella aquella noche en la mesa está tú que esa pañoleta que llevaba como ésta no se te va a olvidar a ti de verla tirada en el suelo que tenía sangre yo sé que aquella noche quedaste en el león 13 para veros los tres que cuando tú llegaste te la encontraste muerta que llamaste a Samuel para decirle lo que había pasado para pedirle ayuda que no la quisiste dejar sola y volviste a la casa y cuando llegaste a la casa te encontraste al hermano de Miguel pero me imagino que que te obligó que cogiste la silla de ruedas que montasteis a Marta que la llevasteis al coche de Rosa su mujer que puede que te tuvieras que sentar atrás con ella para sujetarla yo sé que tú estuviste en los últimos momentos con mi niña Eva te lo digo de verdad y te lo digo a la cara yo subía como mi hermana y si esa noche llego a estar el único que hubiera acabado muerto era así el 29 de septiembre de 2009 el juez ordena una nueva búsqueda de la joven en Camas en un lugar cercano a la vivienda de la entonces novia de Miguel dicha búsqueda se inicia apoyándose en la declaración de la citada novia la cual indicó que una semana después del crimen Carcaño le confesó que se había deshecho del cadáver en la localidad de Camas desde ese momento la policía comenzó a inspeccionar diversos descampados de la localidad y concretamente uno en la barriada de Caño Ronco donde se encontraba la vivienda de la chica pero dicha búsqueda después de una jornada e inspeccionar unos 50 metros con excavadoras se dio por concluida y nuevamente fue infructuosa en esa misma zona el juez vuelve a ordenar una nueva búsqueda el 23 de febrero de 2010 una búsqueda más intensiva y que concluye el día 10 de marzo con los mismos resultados que el anterior la madre de Marta del Castillo en diciembre de 2011 escribe una carta a Miguel Carcaño intentando remover la poca conciencia que pudiera quedarle a este dicha carta dice así hola Miguel seguramente no quieras leer esta carta pero me veo en la obligación de hacerlo en una última súplica a la persona que tiene en sus manos terminar con una interminable tortura que es el no saber dónde está mi hija pensar que por un pacto de silencio ella no reposa donde debería en un camposanto donde será recogida por Dios donde pueda llevarle unas flores por su cumpleaños donde pueda conversar con mi hija imaginar que la sonrisa que tanto te gustaba de ella se pudre en un basurero o en el fondo del río o sepultada en una tumba que no es una tumba sino un hoyo escondido para todos o solo para ti te suplico una vez más que me llames o que me escribas yo solo quiero oírte no insultarte ni reprocharte solo oírte a veces me pregunto qué intención tiene tu silencio no quiero imaginarme si tu madre te estuviese viendo lo que pensaría de ti de lo que ha pasado del dolor que muchos sufrimos de mi propio dolor qué te diría cogiéndote de la mano y acariciándote el pelo qué te pediría ahora que estás preso y que un futuro tan negro te amenaza con la muerte de tu madre te quedaste solo pero con la muerte de mi hija te has quedado vacío el vacío en el estómago que no te deja dormir porque no hay acto más cruel y despreciable que quitarle la vida a una persona y más aún si esa persona te tenía el cariño que te tenía Marta porque Marta siempre se alegraba cuando las cosas te iban bien puede que todo esto te raye que te haga sonreír mientras lees estas palabras escritas desde el corazón de una madre que se consume pero quizás algún día comprendas todo el sufrimiento que estás causando a unos padres y a unas hermanas que a pesar de todo te siguen llamando el migue solo quiero que me digas por tu madre por ti o por mi Miguel donde está el precioso cuerpo de mi hija más tarde el abuelo de Marta encontrará en una zona entre las localidades de cama y tomares conocida como la ruta del agua una manta y varias bolsas industriales que podrían coincidir con las usadas para tapar a su nieta aquella fatídica noche para su traslado acompañan dichas pruebas con fotografías aéreas del lugar por lo que el 12 de enero de 2012 el juez decreta una nueva búsqueda que tampoco arroja nada el 14 de abril de 2013 una nueva versión de carcán implica a su hermano Francisco Javier y lleva a la búsqueda del cuerpo de Marta a la rinconada a una finca llamada Majaloba en ella tras una inspección con helicóptero en julio equipado con un escáner termográfico se detectaron dos fosas y tres zanjas en la finca por lo que el juez comienza dicha búsqueda el 30 de septiembre este nuevo rastreo despierta mucha expectación a los padres y familiares de la chica ya que ven muchos indicios de poder ser el lugar definitivo donde podrían estar los restos de su hija pero por desgracia y después de días de intensa búsqueda la realidad vuelve a romper las ilusiones depositadas en ella y nuevamente el cuerpo sigue sin aparecer en marzo de 2014 Miguel se somete voluntariamente al test de la verdad P300 el cual arroja varios datos interesantes según estos datos de las ondas cerebrales de carcaño a diferentes estímulos se desprende que la chica fue enterrada y no arrojada al río según parece reaccionó ante imágenes de escombreras mientras que no lo hizo con las referentes al río según este estudio el lugar sería próximo a Sevilla y cercano a dicho río esta prueba descartaba la zona de Majaloba pero según indicaba la propia policía ellos ya tenían algunas localizaciones que podían coincidir con las indicadas por el estudio finalmente esta prueba y las confesiones de Miguel en las que dice que su hermano conducía el coche mientras él lo seguía con su ciclomotor llevan a la policía a una escombrera entre la localidad de Camas y Sevilla dicha búsqueda despierta un halo de esperanza al encontrar los investigadores restos óseos que parecen ser humanos pero al ser analizados se determinan que dichos retos tienen una antigüedad de más de 200 años por lo que al final otra búsqueda más que no conduce a nada en 2015 el padre de Marta Antonio del Castillo ofrece a Miguel un contrato por el cual a cambio de la información del paradero del cadáver de su hija éste estaría dispuesto a abonar semanalmente en su cuenta de prisión la cantidad de 20 euros y un fijo de 18.000 euros para reanudar su vida al salir de la cárcel además de cancelar todos los recursos y peticiones que tienen emprendidos en el juzgado en contra de su persona pero el asesino de la chica declina dicha oferta aquí tenemos las palabras del abuelo de la joven explicando en qué consistía tan acuerdo después de ir agotando todas las vías como sabéis que se están agotando como es la policía y que ya está dando su última intervención allí en la zona de cama pues no vemos otra salida que decidimos vamos a presentarle esta petición de pagarle esta cantidad de que se especifica en ese contrato con idea de que nos diga dónde se encuentra el cuerpo de Marta y retiraríamos todas aquellas peticiones que tenemos ante los jueces de que se encauce de nuevo otra vez la causa pero parece ser que la ha desestimado que no la ve económicamente posiblemente económicamente no la ve factible así que esa es la propuesta que le hemos hecho y ya pues aquí creo yo que se va a cerrar este ciclo de petición a este individuo que es un individuo que no tenía absolutamente nada no hace mucho tiempo nada absolutamente nada y bueno y de buena primera rechace no es una gran cantidad pero vamos 20 euros semanales en una prisión pues al mes son ciento y pico de euros 100 euros y luego la salida pues mira para hacer su vida eso con 18.000 euros pues mira tiene para una temporada y tanto en febrero de 2017 el padre de Marta va a la cárcel de Herrera de la Mancha para tener un encuentro con el asesino confeso de su hija y preguntarle directamente a la cara por el paradero de sus restos en esta entrevista Miguel sostiene la versión de que su hermano fue quien se hizo cargo de todo en la desaparición ya que él quedó inmovilizado que éste haciendo uso del coche de su ex mujer llevó el cuerpo de Marta a la finca de Majaloba y que él como ya hemos citado anteriormente lo seguía con su ciclomotor también dijo a Antonio del Castillo que si el cuerpo no había aparecido tenía que ser porque su hermano lo había cambiado de sitio viendo éste que él podría en algún momento contar la verdad y que de ser así hoy en día él desconoce el paradero del cuerpo de la chica aún después de todas estas búsquedas que no hacían más que traer desesperación y desconsuelo a una familia ya de por sí maltratada ni ellos ni la policía han dejado de buscar a Marta en numerosos lugares con los mismos resultados que los anteriores de hecho algunas de estas búsquedas volvieron a copar los medios de comunicación como la que comenzó por orden judicial el 20 de marzo de 2017 en una dársena del Guadalquivir que no había sido inspeccionada con anterioridad para dicho rastreo se usó un bote del buque Malaspina y la lancha Escandallo de la Armada que poseían un sonar capaz de rastrear el lecho del río para intentar localizar lugares sensibles en los que se podrían encontrar los restos de la joven a dicha búsqueda tras ser analizados los puntos indicados por las embarcaciones se unieron 12 efectivos del grupo especial de operaciones GEO de Guadalajara que tras varios días de intenso trabajo tampoco arrojó ningún resultado al final después de tantas y tantas búsquedas infructuosas de haber puesto en las manos de esos padres la posibilidad de enterrar a su hija y tener un lugar donde llorar para luego arrebatarles aunque solo fuese el mísero consuelo de recuperarla ya fallecida las mentiras falsedades y falta de humanidad demuestran una vez más lo cruel que puede resultar el ser humano a uno se le parte el alma cuando escucha al padre de Marta decir que su felicidad es tan triste que solo sueña con descolchar la botella de champán que guarda en la nevera desde hace años porque al final encontró el cuerpo de su amada hija y no quiero cerrar este capítulo sin mencionar a esa persona incansable que aún a día de hoy sigue pateándose Sevilla y no necesita de nadie para buscar a la nieta de su corazón que un día unos desalmados con el alma tan oscura como el lugar donde la hayan escondido le quitaron para siempre y convirtieron los besos que le daba en un recuerdo acompañado de incienso de una madrugada de la semana santa sevillana en este último capítulo de la serie sobre Marta del Castillo vamos a tratar dos puntos fundamentales que hacen que este crimen siga a día de hoy aún con flecos que necesitan ser revisados y resueltos el primero de ellos es la última versión que dio Miguel Calcaño adjudicando la autoría de los hechos a su hermano y que el juez en 2013 decidió archivar por estimar que carecía de credibilidad pero que en 2021 y tras una investigación exhaustiva por parte de la familia de Marta del Castillo la policía nacional ha decidido reabrir dicha causa y elevarla al juzgado de instrucción número 4 de Sevilla tras encontrar pruebas suficientemente sólidas para poder reabrir el proceso contra Francisco Javier Delgado pero vamos a ver cuál es la versión que da Miguel y a la cual ahora se le está empezando a dar credibilidad según esta Miguel y Marta llegan al piso de León 13 en torno a las 8 de la tarde al llegar Miguel se da cuenta que su hermano se encuentra en dicho domicilio terminando de arreglarse para ir a trabajar Francisco Javier se encuentra en el baño Marta se queda en el dormitorio de Miguel y este se acerca para saludarlo entonces Delgado le recrimina que tiene la cuenta del banco al descubierto y que lo han llamado de la sucursal porque al ir a pasarle el recibo de la hipoteca no había fondos en esta para cobrarlo entonces Miguel se justifica diciendo que sacó varias cosas del banco un home cinema una play y 800 euros para comprar una moto que pensaba que el home cinema y la play eran un regalo del banco por haber solicitado con ellos la hipoteca estas palabras de Miguel enfurecen a su hermano el cual comienza a tener una fuerte discusión con este la discusión va subiendo de tono y Miguel intenta huir del domicilio alcanzándolo Francisco Javier a la altura de la puerta de su dormitorio dormitorio donde se encontraba Marta esperándolo según relata Francisco Javier comienza a darle una paliza con puñetazos en el rostro y en el estómago en un momento dado y viendo tal agresión Marta salta sobre el hermano de Carcaño quitándose la este de encima y cogiendo la pistola que carga por su trabajo de vigilante de seguridad la emprende a culatazos con la chica hasta que esta queda tendida en el suelo inmóvil en ese momento Miguel se acerca a ella la zarandea y la llama varias veces para ver si responde viendo que no tiene respuesta ninguna va por el tensiómetro de su madre fallecida y se lo coloca para ver si tiene pulso observando que carece de él en ese momento según relata entra como en estado de shock y su hermano aprovecha para ir a casa de su ex mujer y pedirle el coche para poder trasladar el cadáver el cual fue llevado según sus palabras a una finca a las afueras del casco urbano de la rinconada llamada Majaloba Carcaño se trasladó dos veces con la policía nacional para indicar el punto exacto donde enterraron el cuerpo de Marta y achaca que este no haya aparecido aún a que su hermano lo movió de sí esta declaración ya fue desestimada en su día por el juez pero ahora los familiares de Marta lograron reunir una serie de pruebas que podrían dotarla de credibilidad según estas pruebas el enfado del hermano de Miguel por el atraso de los pagos de la hipoteca es debido a que si el banco debido a dichos atrasos decide investigar la documentación aportada para la concesión de la misma podría hallar la estafa que presuntamente habían cometido para que se la concediera dicha estafa era la siguiente según parece Miguel no cobraba lo suficiente como para que una entidad bancaria le concediese una hipoteca de unos 108.622 euros por lo tanto se falsificaron las tres últimas nóminas para que pareciese que su sueldo era mayor al que realmente percibía llegando a poner cantidades en dichas nóminas de 1.300 y 1.400 euros para un trabajo de limpiador pero el verdadero problema radica cuando para dicha concesión no solo tienen que falsificar las nóminas sino también la vida laboral para hacer parecer que su antigüedad en el trabajo era mayor a la que realmente tenía y este es el verdadero problema ya que el informe de vida laboral es un documento público y la falsificación en documento público conlleva una pena de seis meses a tres años de prisión la concesión de dicha hipoteca se utilizó para pagar la parte que aún se tenía hipotecada de la vivienda a nombre de la difunta madre de Miguel y Francisco Javier y para pagar a delegado la cantidad de 32.420 euros en concepto de compra de su parte que cobró en un cheque nominativo que fue ingresado en la cuenta de su socio en un bar sevillano pero vamos a retrotraernos unos meses antes de que Miguel hiciese esta declaración ante el juez en ese momento Carcaño manda una carta a su hermano la cual dice lo siguiente Javi te mando esta carta a través de Paloma o Mónica lo que ella te pida se lo he dicho yo y le tienes que hacer caso llevo cuatro años sin descansar y no puedo más te he demostrado que nunca te traicionaría pero Marta tiene que aparecer yo ya le he dicho a Paloma el sitio donde está pero no la encuentra y no puedo salir para llevarla porque si no se enteraría el juez y no quiero perjudicarte así que tú tienes que ayudar a Paloma para encontrarla de una forma secreta si no me ayudas no me dejas más opciones que hablar con el juez y contarlo todo me voy a volver loco y esto tiene que acabar y que solo apareciendo Marta se termina un saludo espero que entres en razón y termines con todo esto firmado Miguel al parecer Francisco Javier Delgado hace caso omiso a esta carta y es entonces cuando su hermano decide dar la versión que hemos relatado pero a todo esto como se defendió Delgado de dicha acusación según Javier él no tiene nada que ocultar y la carta que recibió de su hermano se la devolvió tal como él se la mandó ya que le pareció aberrante según comentó ve totalmente absurda dicha versión por el mero hecho de que no tiene lógica que por un atraso de dos días en el pago de una hipoteca que además no está ni a nombre suyo ni a él le perjudica en nada monte en cólera y termine por matar a una joven en cuanto a la forma de acabar con su vida lo ve totalmente inverosímil declara que él no posee licencia para portar armas de fuego fuera de su trabajo por lo tanto nunca ha llevado un arma y eso es fácilmente comprobable por lo que es totalmente imposible que matase a Marta a culetazos como dice su hermano en cuanto a la supuesta estafa que se le achaca a él y a Miguel éste dice que no tuvieron nada que ver que ellos cuando decidieron solicitar la hipoteca para poner la vivienda a nombre de Carcaño pusieron dicha gestión en manos de una empresa que se dedica a esos menesteres y ellos fueron los encargados de solicitar y mover la documentación de un banco a otro para conseguir la financiación que ni él ni su hermano negociaron nunca con ninguna entidad ni sabían cómo se llevaban a cabo dichas negociaciones relata que él decidió vender su parte a Miguel porque era mucho más económico que cedérsela y que lo hizo para que su hermano que recientemente había dejado los estudios sentase la cabeza y tuviese una responsabilidad y un techo donde vivir que vivía en el domicilio que ya no era de su propiedad porque se encontraba en proceso de divorcio y habitaba en él aproximadamente desde hacía dos o tres meses ya que dicha vivienda estaba deshabitada porque Miguel residía con la que era su actual novia en camas y él usaba el piso de León 13 como puente hacia otro domicilio ve también totalmente inverosímil la parte en la que indica que fue por el coche de su ex mujer Rosa ya que él ni tiene carnet ni por increíble que parezca sabe conducir la cuestión es que fuera como fuese en este mismo mes de marzo de 2021 el fiscal ha pedido al juez archivar de nuevo esta causa ya que la ve carente de credibilidad dice que tanto la falsedad documental como la estafa son delitos que ya habrían prescrito y que además la entidad bancaria se quedó con el piso objeto de dicha estafa por la falta de pagos de la hipoteca añade que no ve nuevos indicios que acrediten que estos delitos desencadenase la discusión que finalmente terminó con la vida de Marta y además si según las palabras del propio Miguel su hermano le había propinado una gran paliza aquella tarde cómo es posible que las personas que lo vieron horas después no apreciasen ninguna lesión en el susodicho da nula veracidad a las palabras de Carcaño porque considera que desde la crueldad ha sido capaz de mentir en multitud de ocasiones y ahora vayamos con la parte 2 que indiqué al principio vamos a escuchar ahora la declaración de Cuco ante la policía esta declaración no la habíamos escuchado hasta este momento y quiero que prestéis atención no solo a lo que dice sino como lo dice no solo a fin me clara yo todo que le conmigo fui para llevar a la casa a vos que te des un problema porque ahí no 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 yo no yo no voy a empezar en la plantita a mí me llaman me voy para donde yo cuando acabo aquí a las 9 y algo le tengo esto que así a la niña y veo que no me responde como de camino yendo para para la casa de cucoo porque había quedado y ya voy a estar me daba pica me fui para la casa de la casa de mi pero no voy para aquí me encuentro dos pescados me encuentro dos pescados y no estoy perdida a la hermana a Miguel y a alguien más que no vi yo quien era pero en otro momento creo que era un mamón pero no me hice mucha cuenta porque ese día tampoco iba yo pero te quedaba a Miguel y a Alex ese es un yo yo iba a pasear intentaron llevar a Samuel porque Samuel estaba en el pinto carado con la patienta y a Samuel me lo iba a mí me dijeron yo cuando me había despertado a mí me hubo con el hermano del rey de que o le ayudaba o le me quitaba del medio a botón y yo me quedé callado porque para poder meterme en pollonas y yo me tengo me había comecei años pero a mí a mi gente que la tengo a gente claro me quedé en el escritorio a mí estaba comadeado se empezó a sudar y vamos y una paranoia esa gente y yo me quedé y yo me quedé ahí en el escritorio para que se volviera a la patina y la llevaban para afuera me quedé en el cuarto ahí pasó un otro rato y yo cuando salí nada que estaba y me quedé limpiando limpiando toda la ticina a lo mejor para mí el hermano y la otra persona y nada de la niña y nada de nada de nada cuando salí me dijo que la ruta sea limpiar me quedé todo con una chula que porra segué y yo pasé y yo me quedé muy castigo me volví a recordar de una pobre alemana y yo me fui para mi casa para planchado para allá o de gente que no iba yo muy bien conmisiones porque lleva un torriazo de 15 y todo y yo iba allá hasta la copia me fui para mi casa en Galiché que por el camino que encontré a la gente con el bopellón que fue a los 11 días en Galiché me fui con la gente del bopellón y eso y de ahí me pide para mi casa estando en mi casa para allá me cogí me dio una puerta y eso y después cuando me llamaron que estaba en el review club y me llamaron a los 12 días y nada me quedé 13 años me quedé más colgado de lo que estaba y bueno me fui para mi casa y me he echado a mí y hasta el siguiente no supe nada de lo que había pasado y nada y yo en ese momento me decía en quién eran y quién estaban y nada y el chocoyoso llevaba y todo lo que estaba pasando yo para mí que estaba un sueño y yo no le dije nada primero primero a mí ya me estaba con el hermano a mí me estaba con el hermano porque yo padre como te he dicho de que salga aquí así padre y ya que no me la pienso porque ya hay mucho tiempo dándole vuelta a esa y esto ya no va para nada a mí me estaba yo lo que no quiero es que se meta a mi familia en una de esas incluyores y yo aquí hablamos contigo en plata porque usted me ha puesto la cosa sobre la mesa y me lo ha pintado como yo creo y yo se lo he dicho para que como yo lo vi y lo que yo recuerdo yo otra cosa no puedo decir y por eso por lo que no dijo pero que carajo la niña porque se la han ganado y cerrado entre todo eso y a sacarla del cuarto yo no sé qué es lo que le hicieron si la metieron en un coche verde y yo pensé ni qué edad ni cómo trabajaba yo sé que cuando salí me encontré a Miguel limpiando me estaba en un recinto estaba sacado en medio estaba hablando como estaba y yo y un perca no entiendo pero que los frenomas me entre las frenomas pero que los frenomas me cogí y me entre las frenomas me fui ¿y por qué es un freno? no porque sí y yo y yo lo sé de que el hermano tiene tiene de eso para que sabe coge 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 vamos que no que el carnet y quiere posible para coger coge y eso así y también lo que yo estaba aquí y chorreando su voz y de todo encontrándome a la gente y de todo y sabiendo de que yo por aquí me han cogido más echado con suerte a mí hermano yo no lo he dicho porque ya de eso lo que pasa que ya que ya que ya que está con mismísimo cojones están cerrados de ello no está en mi caso de todo esto es que aquí de la cinta aquí de la cinta cuando lo dijiste de los mismos sardos la niña si ahora en casa de 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 ¿qué? ¿tú? no, yo estaba todavía en el de yo cuando vendí el yo cuando yo estaba todavía en el de 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 yo voy y había hasta muy que era las nueve y me llegué de y me acuerdo porque mi no suele lo iba a mirar y me 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 iba a mirar dictando como dijo en los juicios que tuvo pero no es a este punto al que quería traeros sirva solamente como hilo conductor para lo que os voy a mostrar a continuación esta es una conversación entre la madre de Cuco y su padre os pongo un poco en contexto antes de escucharlos durante un tiempo los familiares de Marta ofrecieron una recompensa de un millón de euros para aquella persona que diese una pista fiable que condujese al paradero del cuerpo de su hija pues bien escuchad muy atentamente que planeaba la madre de Cuco y como se lo cuenta a su padre si tú sabías que estaba allí no te cierren no 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 es que es lo que dicen los abogados que muy bien que no te cierren otra vez que no quiere decir es que es así es que legalmente es que es muy bien que no te cierren esto pero estoy diciendo que los abogados no te cierren que te cierren que imbécil no te cierren no te cierren el cubrimiento si tú sabes que estás y no lo has vicio te estás descubriendo eso eso es delito pues no pues sí, es el mensaje de mayo ¿qué? porque te estás diciendo que no que no hay cubrimiento que no hay cubrimiento que no hay nada que no sale nada que es el cubrimiento que legalmente es el cubrimiento porque sabes que no hay nada porque si tú lo sabías y no lo has dicho antes y no lo has dicho antes que estás encubriendo un crimen no, es que yo estoy tirando la suña a todo pero que ya no estoy diciendo eso que esto me está protegiendo si no me está protegiendo a nadie se la ha ido para acusar que no tiene ni cuenta de que no es un hombre que me está diciendo que está maravilloso que no es un hombre a ver después hay que te la robar que no tiene por qué no es un hombre que no tiene por qué no es un hombre y vivir y vivir un millón de euros hay participación de ¿cómo es? participación de por ejemplo ¿vale? de entrada y se quiere que se le da un millón de euros que tú lo mismo no, pero no habría sentido ¿a quién se le da un millón de euros? al abogado al abogado al abogado al abogado al abogado que no es así espérate que no es así no, espérate tú, mi vida espérate tú ya lo que están diciendo las presencias y los abogados no, sí lo que está tú sabes lo que están provocando lo que están provocando es el... el capu el capu ¿qué es ilegal? se puede contestar a tu vida entonces lo promete vamos a ver no vamos a ver ¿qué carajo tiene que venir aquí? ¿qué carajo tiene que venir aquí? con lo que yo te estoy diciendo ¿qué coño tiene que venir? me metes te tranquilices y a mí no me habría así pero lo que no tiene que venir para lo que yo te acción creo que tras estas palabras queda presuntamente claro que tanto el cuco como la madre de este conocen o conocían el paradero del cuerpo de la chica y que desde el anonimato a través de un abogado querían dar la pista para su localización definitiva y embolsarse el millón de euros me parece que nada se puede añadir a esto y que deja muy muy poco a la especulación y a la imaginación y ya ponemos fin a esta serie que hemos realizado desde lo más profundo del arma intentando arrojar un poco de luz a lo que realmente ocurrió aquella noche de enero de 2009 en un piso de león 13 que más tarde se convirtió en la cueva de las mentiras lo único cierto que podemos sacar de todo esto es que la justicia y los cuerpos de seguridad del estado no están preparados hoy en día para lidiar con la mentira y que unos simples adolescentes pueden llenar de vergüenza toda una investigación de tantos y tantos profesionales vayan mis últimas palabras para esa familia que espero de todo corazón algún día encuentre en el consuelo de tener un lugar donde ir a llorar por su hija soy triunas buenas noches